Buenos días, tengan todos. Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria, donde vamos a tener una sesión ordinaria de pleno orientamiento del municipio de Catrán de Juárez, correspondiente al mes de octubre. Demos inicio, por favor, secretario. Buenos días, presidente, sindicatregadores. Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión dando lectura a la convocatoria. El suscriptor presidente municipal del gobierno de Catrán de Juárez, Jalisco, el ciudadano Jaime Enrique Velasco López, y conforma lo establecido en los artículos 29, fracción 1, artículos 30, 32 y artículo 47, fracción 3, de la ley de gobierno en la administración pública municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 24, 27, 28, 29 y 33 del reglamento del Ayuntamiento de Catrán de Juárez, Jalisco, convoca usted integrante del pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Catrán de Juárez, Jalisco, a sesión ordinaria de este órgano de gobierno, a celebrarse el día lunes 31 de octubre del 2022, a las 9 horas, misma que tendrá lugar en la sala del pleno ubicada en la puerta alta del edificio en el portal López Cotilla, número 11, colonia centro del municipio de Catrán de Juárez, Jalisco, la que se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día. Presidente, le informo que el orden del día consta de 11 puntos. Muy bien, secretario, adelante con el primer punto del orden del día, por favor. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del coro legal. Le diles, cuando escuchen su nombre, voy a pedir el favor que manifieste su presencia diciendo presente. Presidente municipal, ciudadano, Jaime Enrique Velasco López. Presente. Síndica municipal, ciudadana, Giovanna Sarayra Zona Aguilar. Presente. Regidora ciudadana, Hilda María Galván Niño. Presente. Regidor ciudadano, Martín Díaz Villegas. Presente. Regidor ciudadano, Teodoro Ruiz Murillo. Presente. Regidora ciudadana, Azucena María Flores López. Presente. Regidor ciudadano, Sergio Yosafat González Iñiguez. Presente. Regidor ingeniero, Erick Medina Ciordia. Presente. Regidora licenciada, M.A. Teresa Moquica Gómez. Presente. Regidor licenciado, Juan Carlos García Ibarra. Presente. Regidora licenciada, Anel Cudí López Aguilar. Presente. Presente. Informo que se encuentran 11 diles de 11 que integran el pleno de los ayuntamientos, por lo cual tenemos coro legal. Una vez verificada la lista de asistencia, digamos que contamos con 11 diles, se declara coro legal, por lo cual damos inicio formal con esta sesión ordinaria del pleno del municipio de Acatlán de Juárez. Adelante para el siguiente punto del orden del día, secretario, por favor. Punto número 2. Aprobación del orden del día. Punto número 3. Dispensa de la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de octubre del 2022. Punto número 4. Lectura y turno de las comunicaciones recibidas. Cuatro punto 1. Oficio de la coordinación de procedimientos legislativos sin número de la 63 legislatura del año 2022, los cuales contienen los acuerdos legislativos con número 819, 824 y 838. Cuatro punto 2. Oficio de la coordinación de procedimientos legislativos sin número de la 63 legislatura del año 2022, los cuales contienen los acuerdos legislativos con número 857 y 860. Cuatro punto 3. Oficio de la coordinación de procedimientos legislativos sin número de la 63 legislatura del año 2022, los cuales contienen los acuerdos legislativos con número 880, 881 y 884. Cuatro punto 4. Coordinación de procedimientos legislativos 338 de la 63 legislatura del año 2022, la cual contiene la minuta del proyecto de decreto con número 28,843 de la 63 legislatura del año 2022. Cuatro punto 5. Oficio de la coordinación de procedimientos legislativos sin número de la 63 legislatura del año 2022, los cuales contienen los acuerdos legislativos con número 895 y 896. Punto número 5. Presentación, lectura y turno a las comisiones respectivas de iniciativas. Punto número 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de dictámenes y acuerdos agendados. Pero 6. nine, aprobación en lo particular del dictámenes pedido por la Comisión Edilicia de Reglamentos y Gobernación por la iniciativa de reglamento para el órgano interno de control del municipio de Agatilán de Juárez Jalisco. Oanda Trung покinada, aprovechada la omdatción de policía en laública, aprobación en lo general del dictámenes pedido por la Comisión Edilicia de Reglamentos y Gobernación con la iniciativa del Reglamento para el Órgano Interno de Control del Municipio de Acatelán de Juárez, Jalisco. 6.3. Aprobación en lo particular del dictamen expedido por la Comisión Edilicia de Reglamentos y Gobernación con la iniciativa del Sistema Municipal Anticorrupción de Acatelán de Juárez, Jalisco. 6.4. Aprobación en lo general del dictamen expedido por la Comisión Edilicia de Reglamentos y Gobernación con la iniciativa del Sistema Municipal Anticorrupción de Acatelán de Juárez, Jalisco. 6.5. Aprobación en lo particular del dictamen expedido por la Comisión Edilicia de Reglamentos y Gobernación con la iniciativa del Código de Ética y Reglas de Integridad para las y los servidores públicos de la Administración Pública Municipal del Municipio de Acatelán de Juárez, Jalisco. 6.6. Aprobación en lo general del dictamen expedido por la Comisión Edilicia de Reglamentos y Gobernación con la iniciativa del Código de Ética y Reglas de Integridad para las y los servidores públicos de la Administración Pública Municipal del Municipio de Acatelán de Juárez, Jalisco. 7. Autorización para que el Ayuntamiento de Acatelán de Juárez de su anuncia elegida de Bellavista para que proceda el cambio de destino de la parcela 310Z3P1-1 a reserva de crecimiento para el asentamiento humano en virtud que hará la perforación de un pozo de agua en beneficio de los habitantes de la delegación de Bellavista del Municipio de Acatelán de Juárez, Jalisco. 8. En mi carácter de Presidente Municipal y en base de los artículos 10, 11, 98, 99, 114 al 119 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, por lo que le solicito a este Pleno la autorización para que la Unidad Técnica del Ayuntamiento realice la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y, simultáneamente, la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población para el Municipio de Acatelán de Juárez, Jalisco. 9. Autorización para que el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Enrique Velasco López, Síndica Municipal Ciudadana Giovanna Saraira Zona Aguilar y el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Leonel Antonio López López, Firmar el contrato de comodato con una vigencia de 99 años con el Gobierno Federal y la Secretaría de Defensa Nacional para la ejecución del proyecto de una sucursal Banco de Bienestar en el municipio de Acatelán de Juárez, Jalisco. Punto número 10. Asuntos generales. Punto número 11. Clausura de la sesión. ¿Se somete a consideración, por favor, secretario? Punto número 1. Se somete a consideración el punto número 2. Quien esté a favor, lo manifieste levantando la mano. Presidente, el informe que fue aprobado el punto número 2 con 11 votos a favor de 11 días presentes. Muy bien, secretario, dejando con el siguiente punto del orden del día, por favor. Punto número 3. Dispensa de la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de octubre del 2022. Cuando les hice llegar a la convocatoria, les anexé a un borrador de la sesión extraordinaria. Si tienen alguna observación, tienen alguna lectura. Hola, doctor, son cortes en la página 78. Nada más que me pongan las palabras y el producto para que tenga sentido la observación página 7. Tanto y que pongan todo, todo ya el país, que nos está en grado. Y a la vuelta, además, no se va a presentar el sitio por el programa, por favor, no se va a presentar a todo el mundo. No se va a presentar a todo el mundo. Además, no se va a presentar a todo el mundo. ¿Aumentado? No se va a presentar a todo el mundo. Gracias. Dice, todo esto de aquí está boado, es basado, ¿no? Es basado, ¿sí, no? Todo esto aquí está basado en cotizaciones, nada más que dice boado. Es que a lo mejor se dobló la hoja, se dobló la hoja al copiarlo, ¿no? Pero bueno, de todos modos checan. Sí, es que estaba doblada y ya está abajo esa línea y abajo dice o me equivoco. En la última palabra que menciona el presidente. O me equivoco, regidora. Estaba doblada en la parte. Va a estar doblada al momento que copiaron. Al momento que copiaron probablemente se dobló la hoja, pero entonces hay que checarla. Cuando se imprime, ya en papel oficial. ¿Alguien más, regidores? No. No. No vengo más observaciones. Nos somete a consideración, por favor, secretario. Muy bien, presidente. Se somete a consideración el punto número tres. Quien esté a favor, lo manifieste levantando la mano. Presidente, el informe tocó aprobado el punto número tres, con once votos a favor, de once diles presentes. Muy bien, secretario. Adelante para el siguiente punto del orden del día, por favor. Punto número cuatro. Lectura y turno de las comunicaciones recibidas. En este punto, se les entregó para conocimiento y lectura los acuerdos legislativos que han estado llegando por parte del Congreso del Estado. Y en el punto cuatro, punto cuatro, se nos mandan una minuta de proyecto de modificación a la Constitución Política del Estado de Jalisco, con el número 28.843. En esta minuta nos hace referencia a cómo es que nace esta iniciativa, donde precisamente nos marca que en el artículo cuarto de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se anexa un párrafo, que sería el párrafo número once, en el artículo cuarto, donde dice, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permite libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su gozo universal y oportuno, donde se aseguren elementos mínimos como la habitabilidad, el espacio y el equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la efectividad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertenencia cultural de las viviendas. El Estado podrá participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda. Considerará en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos vulnerables. El Estado establecerá mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en detrimento del interés público. Con esta modificación es que nace la iniciativa, posteriormente hacen un estudio, les anexan cómo se va desarrollando toda la iniciativa, las diferentes propuestas que hacen, hasta llegar a lo que decreta el Congreso del Estado. ¿Me hace el favor de leer lo que decreta el Congreso del Estado, por favor, secretario? Se reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Artículo 1. Se reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a una vivienda rígida y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El Estado establecerá las medidas normativas y políticas públicas necesarias para asegurar los elementos mínimos para la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertenencia cultural de las viviendas. El Estado podrá participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda. Considerará en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos vulnerables. El Estado establecerá mecanismo para impedir las especulaciones en materia de suelo y vivienda que haya en detrimento del interés público. Toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. La ley establecerá la forma y términos en los que se garantizará este derecho. El Estado de Jalisco tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplica la disposición sobre los pueblos indígenas. Sus comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas será en las leyes reglamentarias las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo. Criterios etnologísticos y de asentamiento físico. Transitorio, único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Al inicio también les hice llegar el oficio que el maestro José Tomás Figueroa, secretario general del Congreso del Estado, le mandó, donde precisamente nos solicita al Honorable Ayuntamiento remita acusas de recibo y de igual manera se sirve a expresar su voto y enviarlo a este Poder Legislativo. Es decir, nos están pidiendo que el Pleno del Ayuntamiento diga si aprueba o no aprueba esta reforma que se le hace en el artículo 4º constitucional, adhiriéndome un onceavo párrafo, que es lo que nos leyó ahorita el secretario. No sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto de este punto, antes de someter la votación. Gracias por el receso que nos observamos ahorita. Vamos a darle continuidad, nos habíamos quedado en la minuta 28.8.43. Si alguien quería opinar en el tema antes de someter la votación. Yo, presidente, nomás para abonar un poquito ahí en esa reforma que me parece adecuada. Este, hace acorde pues a un proyecto que vamos a llevar a cabo aquí en el municipio y en el que precisamente este artículo viene a reformar las iniciativas que se tienen con ese proyecto donde tenemos que salvaguardar nosotros como ediles la calidad de la edificación que se pretenda construir aquí en el municipio. Dentro de eso, este, quiero presentar un oficio que no tiene nada que ver con el, con la reforma del artículo, pero es un oficio para que les hago, que les hago llegar este, donde se los leo, va dirigido a todo el pleno del ayuntamiento de Acaplán de Juárez. En sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre del 2022, informó al cuerpo de inicio de la solicitud de información de Acaplán de Juárez, que publique en redes sociales un posicionamiento público en redes sociales sobre el siguiente tema. La exposición de los motivos es que en redes sociales como en Facebook y WhatsApp hemos visto publicaciones de la oferta de lotes en venta. En dichas publicaciones aseguran textualmente que se ofertan lotes que cuentan con los servicios básicos, como lo son servicios de agua potable, drenaje y logonización, de los cuales sabemos que están en estado de irregularidad, al no contar con las licencias, dictámenes de factibilidad, licencias de compraventa, etc. Es tanta la oferta que existe en el municipio que ya hemos sabido de casos en los que se han hecho las operaciones entre particulares y los compradores han salido defraudados por los vendedores, al no realizar los trámites ni obras de urbanización. Solicito, por lo antes expuesto, solicito que, como una medida preventiva al daño patrimonial que están sufriendo los compradores de este tipo de lotes, pedirte que externes en redes sociales el posicionamiento público sobre el tema y que desde una conferencia de prensa que alerte a los compradores para que no caigan en fraudes por la compra de lotes irregulares en el municipio de Atatlan de Juárez. Esta es una solicitud que hago porque ya varios vecinos de nosotros han externado que están llevando ya juicios en contra de personas que les vendieron un lote y que este artículo que acabamos de leer nos dice precisamente que tenemos que salvaguardar la calidad de la edificación y por ende también nosotros tenemos que estar realizando un posicionamiento de manera pública para que nuestros ciudadanos, nuestros parientes que tenemos aquí en el municipio que tienen la necesidad de adquirir una propiedad, pues no lo hagan con unas condiciones desfavorables. Es mejor preferible que estos fraccionadores hagan su tramitología y sus urbanizaciones como debe de ser y posteriormente se les otorgue una licencia de venta a que permitamos o seamos omisos nosotros en estar yendo a parar ese tipo de irregularidades que creo que es nuestro deber como cabildo dar ese primer paso que es la prevención y poner sobre aviso en varios puntos particulares que ya sabemos la ubicación de cada uno de ellos que se están realizando ventas de manera inregulada pero quisiera que con mucho gusto le doy continuidad a la presentación de su oficio alguien más desea participar lo somete a consideración por favor se somete a consideración la minuta de proyecto de decreto con número 28 mil 843 de la 63 legislatura del año 2022 quien esté a favor lo manifieste levantando la mano presidente le informe que fue aprobada la minuta de proyecto de decreto con número 28 mil 843 con 11 votos a favor de 11 diles presentes punto número 5 presentación lectura y turno las comisiones respectivas respectivas de iniciativas presidente del informe que no tenemos punto número 6 lectura discusión y en su caso aprobación de dictámenes y acuerdos agendados cuando les hicimos llegar su convocatoria precisamente presentamos tres iniciativas de dos reglamentos y de un código el primer reglamento es para el órgano interno de control el segundo reglamento es la iniciativa del sistema municipal anticorrupción de cartón de juárez y el tercero es el código de ética que buscamos y pretendemos precisamente darle las primero es darle las herramientas al titular del órgano interno de control para que él pueda en este caso estar realizando sus actividades inherentes a su función para poder sancionar castigar o también tener mecanismos dentro del mismo ayuntamiento para poder realizar su trabajo en el segundo es precisamente que ya el municipio cuente con un reglamento un reglamento municipal de anticorrupción que es esto este reglamento está armonizado con la ley anticorrupción que tenemos en el estado de Jalisco precisamente para que cuando veamos alguna actividad que creamos que está violentando algún artículo que se encuentre en este reglamento el contralor o el titular del órgano interno de control pueda realizar su investigación y vea si hay faltas graves que tenga que denunciar y sancionar y precisamente darle también darle también vista a la contraloría del estado y a la fiscalía del estado en materia de anticorrupción ahí le le presentamos unos borradores para que lo leyeran ya los ya los sesionamos en la comisión y ahorita le voy a dar el uso de la voz a la síndica para que nos explique un poquito más a fondo de lo que tratan cada uno de estos reglamentos adelante síndica por favor buenos días compañeros buenos días este sí como ya lo comentó el presidente más o menos les dio un resumen de lo que se tratan los reglamentos y el código estuvimos trabajando junto con el contralor para realizar ya que pues eran necesarios son de carácter carácteres en sí este internos el reglamento para el órgano interno de control como él lo dice es para ese departamento en el cual este viene desde las características que debe de tener quien se vaya a postular para tener este el cargo de titular del órgano interno de control la forma en como debe de trabajar este y pues como dice aquí este su objetivo es es no es que lo tiene ahí en mí con mis palabritas no es más que nada regular la organización y funcionamiento del órgano interno de control posterior tenemos el de anticorrupción que pues viene de la mano como ya lo explicó el presidente es prácticamente para establecer las bases que se tienen que que este tomar para en este caso las medidas necesarias para en el en el caso de que un funcionario este incurra con con algún proceso o en su caso que realice mal su trabajo entonces ya con esto nos van a dar las armas para que el contralor pues ahora sí que pueda proceder en su caso a realizarles actas administrativas o alguna sanción el código ética es más que nada para este cuidar la integridad del trabajador también en la forma en que el funcionario tiene que trabajar y desempeñar su cargo la forma en como tiene que este ahora sí que este presentarse con el ciudadano la forma en como tiene que relacionarse con él y pues prácticamente es este todo el día que tuvimos la sesión el junto con el regidor hay este tuvimos unas este pequeñas observaciones que ya vienen este ya en esta que le presentó en el en la carpeta corregidas no sé si usted quiere abonar de acuerdo a las correcciones que solicitó comentarles compañeros que en esa sesión de la comisión hice unas observaciones en por decir hablando del reglamento del órgano interno de control interno este me gustaría puntualizar el objetivo de este de este reglamento dice el reglamento el objetivo dice presentar una visión global del órgano interno de control delimitar el grado de responsabilidad y competencia de los departamentos para detectar omisiones y evitar la duplicidad de funciones que repercuten en el uso irracional de los recursos actuar como medio de información comunicación y difusión hacia el personal que labora en los departamentos e inducción de personal de nuevo ingreso servir del marco de referencia para establecer la distribución del trabajo y evaluar su desempeño fundamentar los requerimientos presupuestales por supuestales en cada departamento creo que este es un instrumento que nos va a dar más orden a la hora de calificar y de ver que no exista la duplicidad de funciones en nuestros funcionarios al interior que creo que desde este instrumento podemos estar solicitando nosotros como ediles que el contralor que en este caso va a ser titular de este órgano empiece a tener armas con que estar dándole seguimiento a todas esas quejas de ciudadanos o de ustedes como ediles de un seguimiento en particular a una a una observación que ustedes saben entonces creo que el objetivo está muy claro de este de este reglamento y que es darle orden a lo que está sucediendo y no nomás en esta administración sucedía en otras en donde había este duplicidad de funciones que creo que que es algo que los está quejando mucha mucha ciudadanía y que esperemos estemos retomando el orden otro de los puntos que les agradezco este de las observaciones que hicimos fue la que se la que se llevara a la hora de la integración del del comité en el perdón en el reglamento en el reglamento anticorrupción de acatlán de juárez es el es otro de los reglamentos que estuvimos analizando en esta comisión que va emanado precisamente de este reglamento del órgano interno ahí en el punto 11 agregamos el punto número 5 en el artículo 11 perdón el punto número 5 que se agregara un integrante de un regidor de representación proporcional que pudiera ser cualquiera de nosotros Carlos anel o la señora pero su servidor quien represente a la parte proporcional en ese comité para ser precisamente vigilantes de que los reglamentos y el reglamento anticorrupción sea un poquito más equilibrado a la hora de calificar como tal las tareas y que creo que con eso me parece que estamos incluidos en esta parte y no solamente que se califique desde el mismo equipo de gobierno me parece opinado y hay más en cuanto a estos dos reglamentos son las observaciones que más que nada hacía y en el reglamento del código de ética me parece que es un instrumento que nos puede servir a todos los funcionarios hay que darle una leída a este a este código hacérselos a saber a nuestros funcionarios para que este este código nos dice cómo debemos de estar interactuando con los con los servidores públicos nosotros como los servidores públicos con los ciudadanos cómo se tienen que conducir y así tener mejor este mejor servicio con la ciudadanía a este a este código le 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 sucede que tenemos que hacer una conformación de un de un comité y de un reglamento de ética para que este 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 código tenga pues también la parte sancionadora para quienes no cumplamos con este código pues tengan instrumentos con el cual nos puedan sancionar o estar calificando uno de los de los este puntos que me pareció atinado que si tuvieron a bien tomar en cuenta fue los incentivos que hay para que nuestros funcionarios se sientan que también son reconocidos en los labores de su de su trabajo y viene contemplado que se les va a estar reconociendo a los buenos funcionarios a manera de propuesta de sus jefes inmediatos y que creo que también es algo que que viene a abonar a ese buen servicio que podemos quedar nosotros como funcionarios que hay más presidente de todos mis comentarios más quiero felicitar a los compañeros que integraron para llevar a cabo la realización de estos reglamentos y códigos confío en la buena disposición para implementar para mejorar el buen funcionamiento que se trabaje con mayor responsabilidad y conciencia y que si hay una sanción pues confiamos en que se va a actuar conforme bajo la ley y también enhorabuena de darle un incentivo ya sea una felicitación o a lo mejor algo monetario a los mejores trabajadores del mes porque muchas veces son los más olvidados y son los que más necesitan de nuestro apoyo y así se van motivando y hacen mejor cada día o sea son mejores servidores públicos enhorabuena y nuevamente los felicito a todos los involucrados gracias ya nada más para cerrar el punto comentarles que este es un trabajo que se realizó desde hace meses hemos estado trabajando en coordinación con personal directamente de la contabilidad del estado donde se han estado ahora sí yendo a cursos cursos de formación cursos de capacitación y precisamente cursos legales para poder llegar hasta ahorita con que son estos tres estos dos reglamentos y este código y aún así a pesar de que ya tenían meses de que se estuvo se estuvo trabajando creímos que ya cuando se fuera a presentar ya estaba completamente armonizado a las necesidades del municipio y todavía le hicimos algunas algunas correcciones en unas cosas aportó el titular del órgano de control otras cosas aportó el regidor Erick otras cosas las aporté yo y al final del día les trajimos ya la propuesta aquí felicitarte síndica por el trabajo que has hecho también ha servido pues una felicitación a a licenciado Salvador porque pues relativamente ya lo que Erick y yo aportamos aquí ya nada más fueron nuestros puntos de vista sobre dos tres aspectos que vimos en en cada uno de los reglamentos pero todo el trabajo relativo que se llevó para realizar estos estos reglamentos fue el departamento de sindicatura el departamento de contraloría y el departamento de el departamento de jurídico que también lo estuvo checando supervisado por secretaria general y le darse a llegar las felicitaciones a su equipo de trabajo síndica por favor y lo somete a consideración punto por punto por favor secretario muy bien presidente 6.1 aprobación en lo particular del dictamen expedido por la comisión edilicia de reglamentos y gobernación con la iniciativa de reglamento para el órgano interno de control del municipio de Catlán de Juárez Jalisco quien esté a favor lo manifieste levantando la mano con la iniciativa con la iniciativa de reglamento para el órgano interno de control del municipio de Catlán de Juárez de Juárez Jalisco y le darse a favor lo manifieste levantando la mano presidente informo que fue aprobado el punto número 6.2 con 11 votos a favor de 11 ediles presentes muy bien secretario ponga en consideración el siguiente punto por favor se somete a consideración el punto 6.3 aprobación en lo particular del dictamen del pedido por la comisión edilicia de reglamentos y gobernación con la iniciativa del sistema municipal anticorrupción de Catlán de Juárez Jalisco quien esté a favor lo manifieste levantando la mano presidente el informo que fue aprobado el punto número 6.3 con 11 votos a favor de 11 ediles presentes muy bien secretario se somete a consideración el siguiente punto por favor se somete a consideración el punto número 6.4 aprobación en lo general del dictamen el pedido por la comisión edilicia de reglamentos y gobernación con la iniciativa del sistema municipal anticorrupción de Catlán de Juárez Jalisco quien esté a favor lo manifieste levantando la mano presidente el informo que fue aprobado el punto número 6.4 con 11 votos a favor de 11 ediles presentes muy bien secretario se somete a consideración el siguiente punto se somete a consideración el punto número 6.5 aprobación en lo particular del dictamen del pedido por la comisión edilicia de reglamentos y gobernación con la iniciativa del código de ética y reglas de integridad para las y los servidores públicos de la administración pública municipal del municipio de Catlán de Juárez Jalisco quien esté a favor lo manifieste levantando la mano presidente informo que fue aprobado el punto número 6.5 con 11 votos a favor de 11 ediles presentes muy bien secretario con una aprobación siguiente punto de orden del día por favor se somete a consideración el punto 6.6 aprobación en lo general del dictamen expedido por la comisión edilicia de reglamentos y gobernación con la iniciativa del código de ética y reglas de integridad para las y los servidores públicos de la administración pública municipal del municipio de Catlán de Juárez Jalisco quien esté a favor lo manifieste levantando la mano presidente informo que fue aprobado el punto número 6.6 con 11 votos a favor de 11 ediles presentes muy bien secretario adelante con el siguiente punto de orden del día por favor punto número 7 autorización para que el ayuntamiento de Catlán de Juárez dé su anuencia al ejido de Bellavista para que proceda al cambio de destino de parcela 310 Z3 P1 diagonal 1 a reserva de crecimiento para el asentamiento humano en virtud de la perforación de un pozo de agua en beneficio de los habitantes de la delegación de Bellavista del municipio de Catlán de Juárez del municipio cuando les hicimos llegar su convocatoria y les anunciamos un expediente donde precisamente vienen parte de los puntos que nos va a pedir la secretaria de gestión integral del agua para poder realizar la perforación de un pozo de agua en Bellavista creo que la escasez de agua en Bellavista todos estamos conscientes de eso porque todos cuando andábamos pidiéndole a la ciudadanía que nos dieran su voto de confianza para poder estar en esta mesa todos manejábamos la propuesta de que íbamos a solucionar ese problema de agua en esa delegación entonces ya se realizaron estudios desde administraciones pasadas donde ya se tenía identificado donde tenía que hacerse la excavación de dicho pozo nosotros hemos estado haciendo las cuestiones con las dependencias del gobierno del estado para ver si nos pudieran ayudar precisamente a realizar la construcción de este pozo y pues si nos van a ayudar pero también no nos van a ayudar con todo o sea nos van a ayudar con una parte donde están comprometidos a darnos maquinaria para poder hacer la excavación y posteriormente nosotros al equipamiento esto viene siendo lo que es la introducción de todo el trabajo que hemos estado realizando durante todo este año para llegar a este momento donde fuimos a platicar con el dueño de la parcela y él está en la mejor disposición de donarnos una parte del terreno pero necesita que nosotros nos encarguemos de todo lo administrativo viene el oficio que nos presenta el ejido donde nos da precisamente la ubicación de la parcela y a quien pertenece viene también un plano de la parcela y la fracción que nos van a donar y posteriormente les anexé los resultados del estudio hidrocológico que nos dice que en esa ubicación es donde es viable poder perforar y construir un pozo de agua y si quisiera que en este caso el regidor Sergio que es el que está encargado de realizar todo este tema con el ejido y con el medio de la parcela que nos dé un poquito más de información para ampliar este punto muy buenos días compañeros buenos días como comenta el presidente por ahí hemos estado por ahí tratando de ver la manera y en la mejor disposición con el dueño de la parcela que por ahí ya en administraciones pasadas se habían dado cuenta de que ahí en algún punto arrojaba que había el agua en esta después de que platicamos con el dueño de la parcela y él estuvo en la mejor disposición de donarnos el terreno por lo cual la Secretaría de Gestión Integral del Agua es uno de los requisitos que nos pide es que el terreno ya debe de ser del ayuntamiento 100% para ellos poder invertir como quien dice en lo de la perforación y todo eso nosotros hablamos con ellos ellos se pusieron a la mejor disposición de decirles que sí le daban para adelante porque ellos también tienen que sesionar hacer una asamblea dura y aprobarlo pues entonces ellos también nos estaban pidiendo nuestra parte que es aquí en el pleno pues autorizar el cambio de uso del destino de la parcela para poder deslindar esa fracción de que se nos va a donar a nosotros ahí en los estudios este ya si se fijan en el mapita viene ya ahí señalado con cuadritos está como cuadriculado donde sería el terreno de donación de los metros que van a ser de fondo tanto de frente ahí de atrás hacia adelante del centro de la parcela hacia adelante por ahí se ve el punto donde quedaría el pozo ahí se beneficia se nos beneficia mucho de que quede en esa en esa área porque justo por ahí al lindero de esta parcela pasa la línea que viene de tapones hacia los los tanques que hay en Bellavista entonces al sacar el agua de aquí ya no se tendría que hacer una red o una línea nueva de abastecimiento puro entronque o sea serían escasos metros de entronque a la misma línea y con esto se beneficiarían de que se pudieran usar para relativamente un pozo y dejar descansar un tiempo u otro y así recuperar los mantos de uno o sea entonces es un proyecto muy bueno y este que ahorita que estamos con la disposición tanto de aquí del presidente de todos nosotros en beneficio del pueblo de Bellavista tanto de elegido pues este desatorar esto que ya tenemos aprobado que tenemos que hacerlo y aprovechar el recurso antes de que pase el año muy bien gracias precisamente esta parcela está lo que viene siendo al norte de Bellavista sobre la calle que nosotros conocemos Hidalgo por ese mismo camino por esa calle viene la línea de alejamiento del Pozo Tapones que es la que nos está llenando el pozo que nosotros conocemos como Los Cañitos es la ventaja que tenemos sobre otros puntos de que la línea de alejamiento de este nuevo pozo la podemos entroncar con la línea de alejamiento que ya viene del Pozo Tapones lo cual también va a ser un ahorro para el gasto que se tendría que implementar al momento de gastar en el equipamiento de este cuarto pozo que estaríamos construyendo en la delegación de Bellavista ahorita afortunadamente con los trabajos de mantenimiento correctivos que hicimos que tenían años que no se hacían que hicimos en todos los pozos de aquí del municipio de Catalupe de hecho algunos nunca se les había hecho un trabajo correctivo de mantenimiento no tuvimos tanto problema de agua en Bellavista en pleno estiaje pero no nada más fue el trabajo de mantenimiento de los pozos sino también fue las diversas estrategias de lambuleo que utilizamos en la delegación de Bellavista lo cual permite hacer una mejor distribución ¿para qué? para que las partes altas ya les logre llegar el agua antes de que les corten sus dos, tres o cuatro horas que les dan por día por día de agua una vez lo mencionamos el problema no nada más está en los pozos sino también el problema lo podemos tener en la red de distribución y gracias al mantenimiento gracias al cambio de equipo que ustedes aprobaron cuando metimos bombas más grandes y gracias al trabajo que se está haciendo en la comisión de agua en el departamento de agua potable del Cantarillado en esta ocasión en este año la delegación de Bellavista no presentó escasez de agua en el temporal de este año y para prueba está de que los regidores que son aquí de Bellavista no recibieron tantas quejas como en años anteriores que duraban tres, cuatro, cinco días sin agua a alguno de los barrios entonces si alguien más deseo participar antes de poner la consideración pues yo nomás este reconocer pues que que se esté dando continuidad a este proyecto yo tenía el conocimiento desde que me tocó ser director de las públicas de ese punto en específico pero se quedó en buenas intenciones y pues que bueno que en esta administración tuvieron a darle ese movimiento para que no soltemos el el dedo del renglón para que si se logre porque necesita el el poder darle tiempo de recuperación a un pozo y otro para que pueda estar dotándose de agua de manera permanente a a los tanques entonces excelente y por mi parte aprobado para que sea este cambio de destino que no de las registraciones y se ve entonces este eso sería equipamiento la perforación ahorita sería por parte de de integral del agua y a nosotros nos tocaría la parte del equipamiento del pozo entonces para sabemos que hay trámites ahí pendientes con otros desarrolladores pedirte que tomemos el tema de ver la posibilidad de que esos desarrolladores que pretenden dotarse de agua de de la vista sean quienes también aporten para el equipamiento de este nuevo pozo entonces por ahí sería una manera de mitigar un poquito el gasto del equipamiento de este de este pozo si vamos a indicar a los desarrolladores para ver si podemos hacer un trabajo en coordinación porque la realidad es que sin agua está muy complicado que el municipio se pueda desarrollar entonces este va a ser un beneficio no nada más para los habitantes que ya están en Bellavista sino para posibles desarrollos que se realicen dentro del polígono de Bellavista no nada más de ahí a lo mejor teniendo abundancia de agua en alguna de las delegaciones podemos pagar el recurso a otra delegación donde haga falta entonces si les hablamos nos traemos una mesa de trabajo y platicamos con ellos con mucho gusto a los demás se han participado lo somete a consideración por favor secretario se somete a consideración el punto número 7 quien esté a favor lo manifieste levantando la mano presidente le informo que fue aprobado el punto número 7 con 11 votos a favor de 11 días presentes muy bien secretario adelante con el siguiente punto por favor punto número 8 en mi carácter del presidente municipal quien pase los artículos 10 11 98 99 114 al 119 el código urbano para el estado de Jalisco por lo que le solicito a este pleno la autorización para que la unidad técnica del ayuntamiento realice la elaboración del programa municipal de desarrollo urbano y simultáneamente la actualización del plan de desarrollo urbano del centro de población para el municipio de Catlán de Juárez Jalisco nosotros tenemos un plan de desarrollo para el centro de población que lo último que se aprobó fue relativamente en el año 2006 tienen ustedes ahí una de las minitas colores donde precisamente está un polígono estudiado analizado y aprobado por la administración que se encontraba en ese periodo ahí se ven colores rositas colores verdes azules muchas líneas muchas líneas de nivel lo cual cada uno de los colores señala algo lo azul es donde ya está desarrollado donde ya hay un asentamiento humano y pues relativamente está la delegación del plan la delegación de la Resorana la delegación de Miravalle está Acatlán los Granados el Berguet y la Roma del Panteón y dentro de eso también tenemos una línea que delimita el crecimiento urbano dentro del polígono general aquí es a lo que voy no está Valencia no está los pozos y no está Bellavista quiere decir que no tenemos una medida de control que nos diga cómo va a crecer poblacionalmente esas delegaciones ni tampoco qué zona va a ser agrícola qué zona va a ser protegida qué zona va a ser industrial quiere decir que todo lo que esté fuera de este polígono que se autorizó puede crecer de una manera desorganizada cambiar parcelas por por empresas cambiar parcelas por casa habitación y eso pues relativamente a largo plazo sí significa un daño al municipio de Acatlán de Juárez la ley marca que estos planes tienen que estarse estudiando y analizando cada tres años para probar su actualización o para que siga como está relativamente este es el último que encontré es del año 2006 quiere decir que ya va para 16 17 años desde la última vez que se actualizó es por eso que pido la autorización de ustedes para que se haga un estudio para hacer uno de todo el municipio no nada más de lo que está plantado en ese planito que les enseñé y si es conveniente actualizarlo no les estoy pidiendo gasto no les estoy diciendo que ahorita que aprueben o que autoricen el lugar más que los que se generen para hacer la actualización posteriormente esa unidad técnica ya nos presentará un proyecto con números donde sí se tendrá que ir haciendo un gasto pero ya dejaríamos resuelto que eso no va a ser agrícola que eso no va a ser para empresas que eso no va a ser para asentamientos humanos o urbanizables me tomé la 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 iniciativa de reunirme con tres personas que han estado en el departamento de obra pública los últimos 10 o 12 años para ver si ellos me querían empezar a ayudar con este con este proyecto me resolvieron a favor que si están interesados uno de ellos es el regidor Eric él es ingeniero conoce del tema y pues realmente lo que yo quiero es que ya Acatlán de Juárez tenga resuelto cómo se va a desarrollar y que no pierda su fuerza tanto agrícola como comercial y también que no perjudiquemos las zonas habitacionales regidor me ayuda un poquito por favor si abonando a lo que nos ha comentado el presidente esos colores que vemos en esta lámina lo precisamente lo que está en color azul se refiere a las zonas urbanas consolidadas que son lo que ahorita hay casas lo que está en el color rayadito el color rosita que pueden ver en su imagen es una es una proyección que en ese año 2006 se hizo de las zonas de reserva urbana a corto y mediano plazo o a largo plazo así se refieren las letras que viene ahí de de RU01 RU02 es reserva urbana a corto plazo o a mediano plazo lo que tenemos que hacer nosotros precisamente esto que se hizo en este año 2006 ahora nosotros aplicarlo pero al 100% del territorio del municipio en donde tengamos precisamente esa identificación de zonas que cuáles van a ser reserva urbana a mediano plazo lo que acabamos de hacer con la aprobación del cambio de uso en la parcela en Bellavista eso ya debería de venir en un documento como este y ya no tendría que haber la necesidad de estar aprobando este tipo de 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 situaciones porque ya deberían de estar previstas en un proyecto de este tipo pero como esa parcela no está dentro de este polígono de estudio se tiene que estar sometiendo a la aprobación de cada uno de los que pretenden el uso de suelo a sus predios lo que lo que nosotros estaremos haciendo para mí a consideración es el proyecto más importante que haríamos en nuestra administración porque sería una manera en cómo nosotros planeamos a 6 o a 10 años el crecimiento de nuestro municipio y que con ello estaríamos protegiendo a las zonas altamente productivas del municipio como son las zonas agrícolas en cuanto a caña o maíz en cuanto a la ubicación de los de los inversionistas que vienen a sembrar agave o que vienen a poner las naves de berris todo ese tipo de actividades se van a regular en donde si es factible que se que se instalen y donde no es factible porque perjudicaría al crecimiento económico que tenga el municipio este proyecto no solamente regula el tema de las casas y las viviendas sino todas las actividades agroindustriales y culturales y turísticas que tiene el municipio entonces es un proyecto que va a llevar bastantes meses de trabajo la intención y es algo que el presidente nos dio la encomienda de poder realizar un comité técnico es para también bajarle los costos de la realización de un proyecto de ese tipo que el proyecto lo manejemos aquí en el municipio con personal del ayuntamiento las direcciones cada una de las comisiones que ustedes presiden va a estar involucrada en todos los temas vamos a tener que estar realizando mesas de trabajo mesas de consulta de de volver a presentar resultados y demás y es ahí donde nosotros pretendemos bajarle los costos por no haber contratado directamente una empresa que venga a hacer el trabajo y que nosotros como ayuntamiento no estuviéramos haciendo nada la idea es que el proyecto nos salga a un mejor costo pero más que el costo es que estemos involucrados todas todas las direcciones y los sediles porque somos quienes vivimos y conocemos más el vocacionamiento que tiene nuestro municipio y hacia donde queremos crecer y proteger las necesidades que tenemos entonces es un proyecto que aplaudo presidente yo lo estuve insistiendo con muchos presidentes anteriores que se pudiera estar realizando a ninguno le interesó les interesaba más realizar una calle o un empedrado un drenaje o algo que realizar un proyecto de este tipo y que si llegamos a un buen puerto con la aprobación de un proyecto de este tipo vamos a volver a ser este precedente en esta administración de que le dimos orden al crecimiento sabemos que viene el crecimiento urbano aquí en en las cuatas en buena vista ya hay muchos desarrollos y ya prácticamente estamos a nada de que nos alcance este la mancha urbana de la zona metropolitana y no estamos nosotros en condiciones de regular ese crecimiento entonces creo que es es muy atinado la iniciativa presente de darle darle inicio a este proyecto esperemos que estemos combinándolo el siguiente año para que podamos tener ya las condiciones de regularidad en el municipio cuando no les comenté que si querían participar en este proyecto si me querían ayudar pues si me respondieron de manera afirmativa y hasta me agradecieron yo les hice el comentario no me agradezcan pero ocúpense y ocúpense porque en los en los en los hombros de ellos va a estar plasmada los siguientes 30 años de desarrollo del municipio un desarrollo que queremos que sea ordenado para que no pase todo lo que todos los problemas que ahorita se están viviendo en las diferentes delegaciones y lo que principal nos preocupó precisamente fue de que si no regularizamos si no protegemos las zonas agrícolas que deben de quedar plasmadas de aquí en adelante puede dejar de haber el cultivo de caña en el municipio y si deja de haber ese cultivo de caña el perjudicado creo que va a ser el ingenio vellavista ese ingenio puede cerrar o se lo pueden llevar a otro lado y si llega a suceder eso más de la mitad de la población de vellavista va a sufrir una afectación económica muy grande y va a ser un daño probablemente irreparable entonces con este proyecto lo que debemos ya de asegurar que parte va a ser agrícola y va a quedar agrícola para que siempre el país o siempre el caña dependiendo si sean parcelas de terminal o si sean parcelas de riego y también ya dejar bien definido las áreas que van a ser de reserva urbana donde si les podamos dar los servicios tanto de drenaje como de agua porque tenemos muchos problemas en algunas partes que están vendiendo previos que ni han solicitado los permisos ni tenemos una línea de agua a la mano a menos de 100 metros para poderles hacer llegar el agua y también no tenemos para donde aventar el drenaje que se les pueda instalar en esas parcelas entonces con esto vamos a dejar protegido todo que zona va a ser industrial que zona va a ser agrícola que zona va a ser urbana y creo que va a ser un beneficio que vamos a dejar plasmado a mi me sorprende que aquí nada más hayan dejado esas delegaciones y hayan dejado fuera la delegación más grande del municipio que es Villavista y sabemos que Villavista ha crecido de una manera desorganizada porque tenemos muchas calles en Villavista que no tienen renaje no tienen agua y ya tienen hasta 10, 15 familias viviendo por esa calle y con esto vamos a dejar solucionados de aquí en adelante estos problemas en las generaciones que no están dentro de este polígono y vamos a terminar de regular lo que le haga falta a este polígono porque cuando este polígono cuando este proyecto se hizo y todo lo que quedó hecho este polígono se hizo de acuerdo a las necesidades del 2006 y han pasado 16 años las necesidades ya son diferentes por eso la misma ley marca que cada 3 años hay que estarlo revisando para ver si necesita alguna actualización y en los últimos 16 años no se ha realizado esa revisión yo les puedo asegurar que el dictamen del órgano técnico va a ser que necesita ser actualizado porque ya las necesidades son diferentes ¿Te van a participar? Sí, presidente este como se los comenté te aplaudo la iniciativa es muy buena tanto como la posición del regidor Eric en trabajar en esa manera que tiene pensado de trabajar y como se los comentaba este se me hace muy bueno y muy acertado que si tomen en cuenta y hagan ese consejo ese comité para trabajar sobre este proyecto este sin embargo como dijo con todas las comisiones tanto también como tomar en cuenta a un representante ejidal por lo que a lo que veo y le digo tratando de abonar al tema la mayor parte del territorio del municipio pues son ejidal entonces para así tocar esos ciertos puntos de que a lo mejor con gente más grande más experimentada en los ejidos de ubicar esos puntos de más riqueza que son para caña tanto como para maíz tanto como agostaderos que son para los ganaderos que también ha reducido un tanto por ciento por el tema del agave que se han vendido con desmontes y eso entonces regular todas esas formas y cuidar y proteger esas áreas que se me hacen muy muy bueno tanto como también desarrollar lo que viene siendo la mancha industrial y la mancha urbana eso se me hace muy muy bueno me gustaría a mí también a lo que pudiera colaborar y participar proponerme aquí a la orden este lo que pudiera tanto en los ejidos en los opereros estoy a la orden para apoyar y este te lo aplaudo y lo felicito gracias siempre he dicho presidente y te lo voy a reiterar en los proyectos vamos siempre voy a hacer la comuna en aplaudirte y felicitarte en la buena no siempre es pelear hoy es momento de darle hacia adelante este proyecto ya que ha sido un proyecto que como que en administraciones pasadas a los presidentes les da flojera estaba congelado pero hoy es buen momento para iniciar y dejar como dice el compañero también lo felicito por estar involucrado interesado para que haya un mejor funcionamiento y que no se ponga en riesgo ciertos sectores que se vean afectados y sobre todo para darle adelante con el desarrollo que es lo principal enhorabuena y felicidades y también a lo mejor no sé mucho del tema pero si me invitan me pongo a investigar y también lo que pueda pues les estoy a la orden felicidades si miren de hecho la intención de hacerlo con gente de aquí es precisamente para el nuevo plan que se haga se haga de acuerdo a las necesidades que necesita el municipio si contratamos una empresa que venga de afuera la empresa no conoce el municipio la empresa no conoce las necesidades ellos nada más van a llegar van a recabar información y van a presentar un proyecto aquí la idea es sumar socializar platicar con ejidatarios con empresarios con comerciantes con ciudadanos porque esto se tiene que socializar y precisamente tomar en cuenta todos esos comentarios que nos hagan para plasmar algo que realmente ayude al municipio con gente que vive con gente que sabe la necesidad de cada una de las delegaciones de cada uno de los ejidos de cada uno de los potreros donde se necesita proteger donde se puede cambiar donde se puede organizar todo eso lo vamos a hacer precisamente con gente de aquí y a lo mejor como dice la regidora la falta de interés de los presidentes sea a lo mejor no tanto la falta de interés sino de que en lugar de gastar en esto mejor gasto en una boca de tormenta en un empegrado en un pozo de visita en una banqueta porque esto implica un gasto y es un gasto que no son uno o dos pesos estamos hablando de un gasto grandecito pero haciéndolo nosotros podemos disminuir ese gasto y a lo mejor de ahí es donde viene la falta de interés de administraciones anteriores que no van a invertirle aquí que no lo va a ver la gente prefieren invertirlo en algo visible alguien más desea participar lo somete a consideración por favor secretario muy bien presidente se somete a consideración el punto número 8 quien esté a favor lo manifieste levantando la mano presidente le informo que fue aprobado el punto número 8 por 11 votos a favor y 11 miles presentes muy bien secretario adelante con el siguiente punto por favor punto número 9 autorización para que el presidente municipal ciudadano Jaime Enrique Velasco López síndica municipal ciudadana Giovanna Saray Razón Aguilar y el secretario del ayuntamiento licenciado Leonel Antonio López de Avaro firmen el contrato de acomodato por una vigencia de 99 años con el gobierno federal y la secretaria de la defensa nacional para la ejecución del proyecto de una sociedad bajo de bienestar en el municipio de la capital de Juárez desde la administración pasada nos habían estado visitando enlaces precisamente del gobierno federal y de la serena donde nos pedían que si les podíamos dar en calidad de acomodato un predio que cumpliera con las medidas de por lo menos 20 metros por 20 metros para hacer la instalación de un banco del bienestar este banco del bienestar pues sabemos que son unos bancos que son promovidos por el gobierno federal donde precisamente los principales beneficiados que acuden a este banco pues son gentes adultos mayores de la tercera edad donde llegan a recoger algún recurso algún apoyo federal que les llegue nosotros no tenemos un banco aquí en el municipio generalmente cuando llega alguno de esos apoyos nuestros viejitos tienen que estarse trasladando a donde existe un banco que puede ser Ameca que puede ser Tala que puede ser la ciudad de Guadalajara o puede ser Ciudad Guzmán les estuvimos dando ciertos predios no les gustaban venían nos observaban señalando ciertos predios no les gustaban venían nos señalaban y decían que no cumplían con las medidas que ellos tenían porque ya tienen un modelo predeterminado que es eso que los bancos son iguales en todos lados entonces no pueden adaptar el banco al terreno el terreno se tiene que adaptar al proyecto del banco entonces la medida mínima que nos piden son 20 metros por 20 metros medían la tarea de estar checando cuáles terrenos tenemos aquí el más cercano que tenemos precisamente ahí se nos anuncian unas laminitas se encuentra en el fraccionamiento el vergel es un área de sesión que tenemos de ese fraccionamiento y pues es el más céntrico que nosotros tenemos que cumple con las medidas requeridas por la serena para poder construir ese banco entonces aquí la la intención es que aprobemos dárselos en comodato por un periodo de 99 años para que ellos vengan y en cierta forma levanten construyan ese banco me hizo una mención en el requeridor muy acertada donde me comentaba que al momento que tengo un comodato me asegura de que en una de las cláusulas venga una especie de candado o un requisito de que si esa finta esa instalación deja de ser utilizada para el fin determinado que es un banco de bienestar el municipio puede echar para atrás el contrato de comunidad ¿por qué? porque como es una institución bancaria puede que funcione puede que no funcione y si no funciona podemos tener un elefante blanco parado ahí por 99 años y posteriormente ese terreno nos puede servir hasta para hacer un módulo de seguridad pública para que esté vigilando esa zona de ahí del área del Granados y Vargela porque pues ya hemos visto que el desarrollo va hacia aquel lado ¿no? no sé si alguien más quiere participar antes de someter la votación adelante efectivamente en ese sentido mi comentario dado que se trata de una iniciativa federal este proteger los intereses del municipio en el sentido de que si por algo en futuras administraciones este deja de ser utilizado ese espacio por para el fin que fue el municipio pueda recuperar el espacio destinado al edificio del Granados entonces nada más que si lo consideres ahí en tu obedecer en tu contacto como dato dado que también era nada más que checaras ese tema porque en el oficio que te hacen llegar pide que el predio debe ser en calidad de donación y si y y la aprobación en el punto de acuerdo es un como dato entonces que si sea compatible ese tema para 99 años creo que es bastante años yo para mí son muchísimos años el comodato pero si así lo ves pertinente digo mientras tenga la otra cláusula de que se puede rescindir de esa de ese comodato cuando ya no sea utilizado los 99 años está por demás y la otra observación que hice que era que aquí los requisitos te pide que sea de 400 metros cuadrados y el predio que les estamos dando en donato da de 395.20 digo en estricto en estricto apego a los requisitos pues no se estaría cumpliendo por 5 metros cuadrados el predio pero si no hay ningún problema en que ahí diga 395 no no de hecho eso lo pactamos al momento de firmar el comodato ellos nos van a pedir 400 metros y nosotros les vamos a dar 400 metros en cuenta ahí nada más a lo mejor el error fue al momento en el que imprimieron el planito los los que tengo aquí en obras públicas por lo que les cuadra el terreno que les habías comentado pero si al momento de firmar el comodato afortunadamente tenemos el espacio no vamos a obtener 95 tendremos más espacio entonces en el comodato tenemos 400 metros y les damos 400 metros y no más para asegurar que cumplimos con todos los requisitos ¿verdad? y todos los demás los estuve revisando todos los demás incisos de las características técnicas del terreno y creo que los cumple perfectamente así que sin problemas se puede darle darle este pues la la aprobación de esa de esa área para para el banco de bienestar entonces quedaría como rato el contrato así como natural nada más en mi posicionamiento sobre lo que son los bancos de bienestar que me importó en este sentido gracias a favor y agradecer también la disposición que se tiene en el municipio con la la entidad federativa ¿no? y algo escribe y dice el banco del bienestar es la institución financiera del estado mexicano su principal tarea es dispersar los recursos de programas sociales del gobierno por ejemplo la pensión del bienestar destinada a adultos mayores lo que decías presidente que que hay muchos adultos mayores que a veces no tienen oportunidad de ir a otros municipios ¿no? dice además la inclusión financiera de las y los acatlanes por diferentes servicios financieros que tiene el mismo banco la construcción de una sucursal del banco del bienestar se puede traducir en una inversión directa de cerca de 3 millones de pesos por parte del gobierno de México y que quedará para el uso y disfrute del pueblo de Acatlan la construcción de una sucursal del banco del bienestar reafirma el compromiso que la cuarta transformación tiene con todos los estados y municipios del país porque para la cuarta transformación lo más importante es el bienestar de toda la ciudadanía y principalmente de los que menos tienen entonces mi voto va a ser a favor y si se me hacen buenas las observaciones que hace que no sea después como un elefante ni algo pero pues si hoy dura 80 años que la cuarta no dure más de 100 ¿no? es un ¿verdad? gracias presidente muy bien ¿alguien más desea participar? lo somete a consideración por favor secretario se somete a consideración el punto número 9 quien esté a favor lo manifieste levantando la mano presidente informe que fue aprobado el punto número 9 con 11 votos a favor de 11 ediles presentes muy bien secretario adelante con el siguiente punto número 10 asuntos generales les voy a pedir un pequeño receso de 5 minutos y continuamos muchas gracias por haberse esperado el receso que tomamos y pues ya estamos otra vez aquí de nuevo vamos a dar continuidad nos quedamos en el punto de asuntos generales síndica va a querer hacer uso de la palabra este bueno pues no se sepan estos puntos que ya se acondicionó en la delegación de Vida Vista una situación para dar consultas con médicas con un personal de aquí del hospitalito los días lunes, martes y viernes de 9 a 3 y media y mi petición presidente más que nada es este pues precisamente porque es un consultorio me comentó el doctor que que siempre lo reciben de esta manera porque está abierto no se si vean hay un espacio que está abierto entonces eh dice que se meten muchos pichones y aparte mucho polvo y ellos se han dado toda la tarea de estarlo limpiando y acondicionando de acuerdo a así ya se ve limpiecito entonces yo quería ver de qué manera podíamos ayudar para que para solicitar un personal de limpieza mínimo los días que fueran a dar consultas si de hecho eh el tema se está se está trabajando relativamente servicios médicos generales con el regidor Carlos que tiene la comisión de salud entonces él ya trae una estrategia de trabajo también ahorita cuando le toque hacer el uso de la voz nos va nos va a desemplegar de cruzar toda la estrategia que están haciendo para eso de lo que se ha venido trabajando eh de hecho no nada más el director ha externado esa 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 información con usted sino que ya también hay ciudadanos que han llegado directamente a pedir precisamente que se encuentren condiciones limpias la delegación de la diabetes ajá porque esa parte que está abierta no nada más del consultorio no, 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 no acceso a toda la delegación sí, sí, sí y más que nada pues por el hecho de que es un consultorio y tiene que estar limpio está bien está bien ¿Algo más? Eh, no bueno este sí, agradecer al personal de ecología porque me hicieron el reporte en la en el kinder de arriba para que se trabajara ya que decían que estaba ya peligrosito porque ya tenían el sacate demasiado alto sí, ya tardaba un poquito pero porque lógicamente estaban trabajando en los panteones pero yo supe que ya realizaron el trabajo que les pedí y pues agradecer al personal ¿Regidora Tere? Sí, presidente buenas tardes buenas tardes compañeros este, pues preguntarle presidente ¿por qué se están tardando tanto las obras como la de Bellavista? se me hace ya mucho del tiempo son dos meses los que llevan trabajando y pues no se le dé nada de más miren las obras nosotros no las estamos ejecutando las está ejecutando el gobierno del estado el gobierno del estado les da una fecha de inicio y una fecha de término ¿cómo van trabajando ellos? me imagino que van trabajando conforme ellos van realizando y revisando las situaciones de lo que va saliendo ahí no depende tanto de que nosotros nosotros hagamos la obra lo que sí es que lo que nos piden de apoyo a nosotros que si hay una una fuga de drenaje una fuga de agua estamos tratando de arreglarlas lo más rápido posible y relativamente no van dos meses apenas va apenas va lo que va el mes de octubre con la obra y ellos tienen de fecha de entrega tienen de fecha de entrega creo que el 25 de diciembre el 25 de diciembre lo que sí toda obra causa una molestia y como esa obra va a ser agua drenaje machuelos banquetas y arroyo vial y todo es en cemento si no dejan bien la base pues cuando echen el cemento no va a quedar bien entonces sabemos que que tiene una molestia lo que sí es que nosotros estamos al pendiente de los reportes nos dicen de un drenaje lo más rápido tratamos de solucionarlo nos hablan de que la empresa dañó una toma de agua tratamos de ir a la lo más rápido posible a veces no quedan en el día pero al día siguiente se están se están arreglando de hecho Teo Fai y Lloris han recibido demasiadas denuncias de cuando hay alguna toma alguna toma reventada o algún drenaje dañado y estamos tratando de arreglarlo a la brevedad posible gracias y también quería preguntarle sobre una trabajadora la trabajadora social que tuvo ahí en el DIF que pasaría con ella ella no está trabajando que sería esta Andrea Carrasco Andrea Carrasco renunció o sea sabe motivo porque por ahí me di cuenta que el licenciado Francisco Carrillo se le acercó a ella este diciéndole que que a nosotros o sea nosotros votamos a favor para su renuncia que ya no era vuelta o sea o sea que tenía que firmar y usted lo aprobó este yo no fue lo que realmente eso es lo que son 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 decires porque ella vino aquí a renunciar por propia voluntad nadie lo obligó a nada la realidad es de que son temas personales por los que ella vino ella vino y expuso algo tiene que ver su otro trabajo no sé cuál será pero algo tiene que resultar ah ella renunció por el motivo señora Tere de que no se le acomodaba el tiempo a ella la iban a subir de puesto allá en el hospital civil ajá y no se le acomodaba su tiempo para cubrir las horas aquí en el DIP pero ella renunció ok no puede esperar no 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 yo no más o sea yo pregunto el porqué porque yo me di cuenta que el licenciado Carrillo eso hizo y digo bueno él realmente no o sea la respuesta esta fue decir señor Tere a quien le diga eso usted dígale que es mentira porque nadie que lo aprobó nadie que lo aprobó ella ella renunció ok ella ella renunció y pues todavía pues con lo de la calle de ahí de calle Juárez que continúa ahí el pedacito sin la red presidente no la han puesto no la han puesto ya todo el tiempo ya está pagado si está pagado no la han puesto la pistola la pistola la pistola y pues también ya me había dado me había dado gusto porque empecé a ver que empezaron a trabajar ahí en Bellavista ya contando lo de la maleza todo eso la entrada pero pues se quedaron a medio camino no terminaron y me han hecho llamada no se que va a continuar ahí van a darle continuidad al trabajo si nada mas que los movimos para los pantiones si movimos al personal para que estuvieran de parte de los pantiones si no 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 si presidente yo no mas voy a retomar el tema de lo que les puse cuando vimos lo de la reforma de la iniciativa del Congreso nomas ver el tema pues de de la publicación que se haga en redes sociales del posicionamiento precisamente para que si sea de manera preventiva evitar este que se sigan sucediendo ese tipo de de abusos este y entregarte otros oficios presidente dice solicitud de información pública va a dirigir al Ayuntamiento de Catrán de Juárez en sesión ordinaria el día 31 de sur me informo al cuerpo edilicio la solicitud de información que me solicitó en la visita realizada a la secundaria técnica 105 de la delegación de Bellavista y licenciado Leonel Antonio López Lómano secretario de Gobierno titular de la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Catrán de Juárez le entrego a usted un oficio que me fue entregado donde me solicitan la intervención para darle seguimiento a una solicitud de información por parte de la reelectora de la titularia técnica 105 la maestra aquí me veo bien Nedesda Isablie Muñoz López donde nos solicita información de los horarios laborales nombramiento toque de la nómina del mes de septiembre y octubre del maestro Gabriel Alejandro Sánchez Pérez esta información para realizar la investigación de posible conflicto de horarios y un presunto conflicto de interés entre ambas instituciones y les leo les leo el oficio que me manda la directora la que suscribe la maestra de la Isabel y Isabel sobre el la información solicitada la información sobre el servidor público es la siguiente los horarios que debe cumplir en el ejercicio de su nombramiento la copia de su simple de su nómina lo anterior porque se ha solicitado padres de familia de esta institución la investigación de posibles conflictos de horarios ya que en algunas ocasiones tanto en el ciclo escolar pasado como en el actual se ha quedado sin clase a los alumnos porque él atiende sus comisiones en el archiviantamiento afectando con ello el aprendizaje de los alumnos esperando regidor se le dé seguimiento a mi solicitud quedó a sus órdenes esto es una solicitud ya estuvo en ese en esa renovación de consejos estuvo el compañero Teodoro también donde fue designado ya como tesorero de esa nueva de esa nueva este este de familia y él fue testigo de que también nos hicieron en esa esa solicitud sin problema necesitamos llegar la información afortunadamente para nosotros la única actividad que puede que puede en cierta forma combinarse con la función pública es la materia de la docencia y nosotros pues de antemano sabiendo cómo estaba el profe Gabriel pues nosotros también lo principal que nosotros hacemos es que cumpla sus funciones allá y posteriormente que cumpla sus funciones acá entonces no tenemos ninguna presión en entregar esta información ni tampoco lo estamos escondiendo y aquí las labores siempre van a ser que no se traslapen las diferentes actividades que realizan y si no con el trabajo lo hubiéramos dado al maestro Garri sin problema aquí yo nada más tengo una pregunta este si la maestra tiene interés porque ella no vino personalmente a entregarse en esta solicitud ¿estabas presente ahí ese día? como regidor de educación fui invitado a la asamblea esa y ella me hizo la entrega de los oficios aprovechando que que teníamos pues la presencia ahí en la seguridad si otra solicitud presente es este también dirigida al pleno del ayuntamiento del Plano de Juárez y este presente informante que realizaron la solicitud de retomar el trámite de la estipulación del área de sesión 3 de Bellavista con una superficie de 598.95 m2 con folio 3665 560 que tiene en posición la secundaria técnica 105 y el sindicato por lo que le solicito la aprobación en votación para la autorización de la escrituración correspondiente a cada uno de los posicionados ese es un predio que fue regularizado ahí en en lo que es la biblioteca del sindicato y ese predio que tienen ahí también me están solicitando vía oficio este pues que le demos continuidad a ese trámite porque ya está ya tiene el título ya tiene pero lo tenemos aquí en en este pues en hasta el nombre del ayuntamiento de esa propiedad hay que hacerla hay que hacerla como dato la secretaria de educación pública y al primero lo que investigue es que está todo inscrito en un solo predio no está por separado lo que es del sindicato y lo que es de la secundaria está en un solo polígono los 500 y tantos metros lo que yo les comenté a la secundaria y a y a Saúl del sindicato que era que tenemos que realizar una subdivisión primero de ese polígono para poder este escriturarle a cada uno las superficies que cada quien lleve pues ambos ambos están interesados en que le demos continuidad a ese tema para poder estar realizándoles ya la entrega de su escritura a ambas instituciones ¿vale? ¿vale? Sí Te voy a pasar también el acuse del primero listo y nos interesa mucho en cierta forma de que ellos tengan certeza jurídica de sus credos, porque también ellos para ser los mejores, pues sí necesitan necesitan tener esa estructura Regidor Martín yo presidente voy por el camino de las higueras hay como tres fugas de agua potable que me han reportado yo sé que han estado trabajando ahorita con lo de las obras de Zaragoza Agustín Mergar y El Andador pero sí para ir checando eso porque ya tienen como unos 15 días o más y sí han estado viendo muchos reportes de ese ¿habíamos arreglado una? ¿son tres más aparte de esa o ya quedan dos? de donde se arregló esa, yendo hacia el cerrito con otras tres ya hablé yo con el director de agua y dijo que también pues iba a programarse para ir a verlas pero en realidad yo ya sé que trae mucho trabajo pero para que los ciudadanos se den cuenta de que sí se hacen pues unos reportes pero que hay un plan de trabajo y ahorita andan muy saturados con eso del tema de drenajes y y agua potable ¿verdad? muy bien solamente eso ¿le quedó a la Susi? nada ¿le quedó a la Ayuda? pues decirles que hoy termina el mes de la concientización del cáncer de mama agradezco a mi compañera Cecilia López directora de la instancia de la mujer y a todos y todas los que se sumaron a los médicos que nos apoyaron con sus pláticas de prevención y pues muchas gracias a ti presidente por el apoyo que nos diste con el traslado para que las personas puedan hacer su estudio de mastografía a Jocotepec porque fue un gran número de personas y por otra parte invitarlos a ustedes compañeras y compañeros a nuestro desfile de día de muertos y demás actividades de nuestra cultura mexicana pues nomás avisarte presidente que lo de los panteones la encomienda que hicimos aquí en la mesa de trabajo en conjunto con ecología y servicios generales parte también de desarrollo rural ya quedaron todos los accesos habilitados lo que le tocaba a tu comisión ya quedó tanto ecología como desarrollo rural ya quedó creo que servicios generales por ahí les quedó un poquito temas de agua instalación de agua potable para los baños y cosas así pero ya estaban también a nada o ya me imagino que a lo mejor ahorita ya ya han de haber terminado pero en Bellavista se dejaron listos los tres accesos tanto el acceso de arriba como el acceso por donde la gente se va caminando por donde estaba del parque hacia bajito donde vive Yaget también ahí se habilitó esa parte para que la gente que va caminando o acostumbra a que se fuera andable y posteriormente la parte del crucero hacia el pantón también tanto aquí la bajada de aquí de Acaplán tanto también en el cerrito iban a pasar a echarle también una manita yo fui a visitar el pantón del cerrito y en realidad ya estaba muy limpio ya habían ido los de servicios generales había un detallito ahí con lo de la lámpara pero también fueron rápido el siguiente día lo reportamos el siguiente día fueron y acumularon eso pero están muy buenas las indicaciones que yo les di a los departamentos fue en base al resultado que me dio la comisión de pantones hace un año cuando precisamente el 2 de noviembre salieron ellos a recorrer pantones y ya después de recorrer pantones me dijeron ¿sabes qué? pero falta falta pulir estos detalles me hicieron saber dos días después el 2 de que recorrer pantones entonces todos esos pues yo los apunté y al inicio de este mes yo quiero que me hagan esto, esto, esto entonces otra vez ya sea la misma temática a los que están en la comisión de pantones vuelvan a salir el 2 a recorrer pantones para que me vuelvan a hacer las observaciones de lo que necesitamos pudir para que el siguiente año volverlo a hacer con anticipación si, igual este posteriormente la recolección se va a hacer como hemos dicho se va a pasar el día 1 en la tarde o durante el día para lo que sacan esa gente o los que han estado yendo en el transcurso del fin de semana o la basura que se haya generado para que el día 2 temprano este, volver a pasar y esté limpio y volver a hacer la recolección el día 3 otra vez para que todo lo que sacan durante su día respecto a ahorita que me acordé de los pantones me habían hecho también el comentario más de un ciudadano a lo mejor también a ustedes que qué probabilidad habría de meter lámparas porque se pone muy muy oscuro y ahorita que ya cambio el horario pues por mayor razón no sé qué tal de realidad al menos en lo que viene siendo el atador este aunque sea unos no sé bueno aunque aún no sabemos que el proyecto de inundación de un panteón pues no se puede poner de la noche a la mañana y la realidad también es que en el momento que el panteón no está oscuro pues el panteón no debe tener gente adentro porque la idea es que se cierre a las 6 de la tarde ahorita con este horario 6 y media 15 a las 7 el panteón ya está perdón 6 y media 15 a las 7 ya está oscuro ya no va a haber luz solar entonces la idea es que se salgan ¿por qué? porque si les ponemos varios foquitos adentro pues no alcanzan a tener iluminación y hay muchas cosas hay muchas cosas que todavía están abiertas por eso no es conveniente que en un panteón haya gente oscura de que le tenemos que poner iluminación sí hay que poner iluminación pero no para que la gente visite el panteón de anoche sino nada más por seguridad del posible velador que ande ahí y que se vea iluminada la instalación ahorita pues ya estamos muy muy rápido para eso a lo mejor vamos a buscar ponerle unos foquitos ahí en la ahí en la entrada por el tema de los puestos que ellos sí se quedan hasta hasta el final de hecho los mismos que venden ahí se llevan sus se llevan sus instalaciones y sus foquitos y sus plantas entonces por ese lado ya tendríamos que ver a futuro ver un proyecto de instalación sería todo que en eso pues ya se va a encargar la comisión ¿no? ¿le quedó Carlos? respecto a las otras peticiones ya se solucionaron presidente y este informarles cómo se ha estado trabajando dentro de de la comisión que me toca presidir que es salud decirles y darles fecha anteriormente no se había hecho porque estaban ocupados los de servicios médicos municipales apoyando con la prevención del mes pues que hace alusión a eso y decirles que ya se habilitaron ahora sí las áreas con las que cuenta nuestro municipio en diferentes delegaciones las cuales ya van a estar trabajando a partir de el 17 de noviembre de este año van a empezar lunes, martes y viernes en la delegación de Bellavista y el miércoles en la delegación de Valencia posterior a ello el día jueves en la delegación de los pozos ahorita son las que se tienen contempladas y van a estar cubriendo con un horario de 6 horas y media que es de las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde entonces van a contar con consultas urgencias básicas y al mismo tiempo el personal que va a estar ahí van a ser dos paramédicos el médico y la ambulancia al fin para las personas externas va a ser el costo de la consulta igual como lo manejan en el hospitalito que la consulta es de 50 pesos la verdad es es una cantidad muy muy accesible para que puedan atenderse de esa manera y este para los el personal del ayuntamiento pues sigue manejándola de la misma manera y nada más este para que estuvieran pues al tanto como se ha estado manejando si tienen ciertos detallitos por el tiempo que permanecieron cerradas por el tiempo que no se les dio un mantenimiento adecuado porque no se les daba el uso en los cuales pues se ha estado trabajando para que se encuentren más adelante pues en las mejores condiciones para que sean atendidas las personas y y ya después pues se va a buscar también la manera para implementarlo en las delegaciones que faltan como lo es en el plan lo es en Miravalli lo es en Resolana entonces poco a poco pues se va a ir trabajando y también viendo pues el avance que se va a tener conforme a las demás delegaciones ya el director que es uno de los que está también al frente haciendo esta gran labor ya se va ya se puso en contacto con los de comunicación para que le den la discusión correspondiente y la gente está enterada de los horarios que van a manejar los días que van a estar ahí y acuda toda la persona que necesite ese servicio en el tema de las demás delegaciones como saben el personal que tenemos en el sector salud no sería suficiente para poder estar en todos que implica esto que en el siguiente mes ya esto ya el dato ya no había pasado el regidor Carlos tenemos que contemplar el presupuesto del siguiente año uno o dos doctores más para poder estar cubriendo para poder estar cubriendo en su totalidad las delegaciones porque ahorita como vamos a hacer con el personal que tenemos por eso se están se están rotando pero si ocuparemos uno o dos doctores más que necesitamos contemplar el presupuesto del siguiente año para poderlo realizar sin problema yo sé que todos ustedes están de acuerdo en que esta actividad se realicen ojalá y pudiéramos tener un hospitalito en cada en cada delegación desgraciadamente no podemos por falta de recursos económicos pero si podemos estar con el tema de los servicios no podemos aclarar de cual ¿Alguna vez de opinión? No pues eso es lo principal y agradecer pues el gran labor que han estado realizando todo el sector salud a la par de su servidor y que si se han estado abriendo para la comunicación y trabajar de cierta manera de la mano y ya nada más anexando a esa información pues decirles que da tristeza que en años pasado si hubiera existido muchos casos de dengue aquí en el municipio afortunadamente en nuestra administración los casos ya bajaron creo que cuando mucho hemos tenido dos hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado que vino la suerte de que la campaña de se iniciara aquí en el municipio de Catrán de Juárez anduvieron las brigadas de patio limpio andaban también las brigadas de vectores ¿cuáles son estas? lo que utilizamos en la descacharización y en el tema de fumigación entonces con todo ese trabajo previo que hicimos pues bajamos mucho la proliferación del mosquito del dengue creo que fueron cerca de 80 toneladas ¿no? creo que se le ocurrió de cacharros más o menos ¿por qué le pregunto a Faye? porque utilizamos el departamento de ecología para apoyar al abrigado de patio limpio y de vectores pues esto de eso nos está ayudando mucho tenemos ahora sí mucho apoyo del personal de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de la Secretaría de Salud regidor pero pues presidente buenas tardes compañeros buenas tardes este recordarle sobre la alcantarilla que está en la secundaria para que se repare y no más recordar porque ya le había hecho comentario y de la banqueja que también hay que estar en una parte que está distraída y también recordarle de la coda de árboles que hay en la fiesta familiarista y los gestos que están en mal estado y las lámparas que hay unas que no sirven ahí también que sea ahí le voy a pedir regidor que si no mantenga al tanto porque ya tienen la indicación para que la gente en el calendario de trabajo que me mantenga al tanto de si ya lo hicieron o no lo hicieron a la media semana ya vinieron no han venido para yo también estarle dando continuidad con los directores y en el tema de las luminarias si se me coordina con Carlos si Carlos trae el proyecto trae ahí el tema de eso para también anexarlo al programa de trabajo y me vaya manteniendo al tanto de cuánto van avanzando porque si tengo tengo tres fiestas en este en un mes más o menos mes y medio que es Bellavista Resolana perdón Bellavista Los Pozos y Miravalle y necesito que las tres plazas estén presentables y pues estén iluminadas también por favor y también darles las gracias a los directores de Agua Potable al director Agua Potable y al director el director al director Sergio que me están apoyando en las gestiones que están haciendo para las calles que están pidiendo el apoyo que son varias calles que están pendientes las luminones presentes con ellas para en un tiempo que tenga estar con los ciudadanos para comentarles en qué se los va a apoyar y gracias por el apoyo que me está dando con ella usted igual ahí manténgase mucho en contacto con el director de la comisión de agua para acelerar más las cosas para que lo que se le vaya a uno que el otro lo tome en cuenta y poderle ir dando se los vuelvo a mencionar hay muchas calles en Bellavista que no tienen una red de agua ni una red de homenaje pero exageradas no crean que son poquitas y que es lo que hace la gente ahí está viviendo y jalan el agua con un tubo con una manguera y esa manguera cada ratito se las cortan se las pican se las llevan las llantas y tenemos ese problema ahí claro es por construir en zonas irregulares pero nosotros tenemos que ver de qué manera podemos solucionar el problema sería todo por ser regidor Anel buenas tardes traigo varios puntos voy a tratar de ser lo más que pueda breve pedirte presidente que pasando estas fechas de festejos y demás de pantriones que no solo en estos días se tenga limpieza y orden ni en pantriones y sobre todo en todo el municipio porque es un municipio somos un municipio muy sucio independientemente de que nosotros como ciudadanos pues hay que hacer la tarea nosotros como gobierno de como lo comentaba la regidora Tere del Zacate de las hierbas que hay que tener está mosucho basura hierba entonces ojalá que regresen las cuadrillas para que se vea un municipio más sustentable y más limpio ¿no? A alguien sirve le quería abordar un poquito la figura de su punto ustedes saben que si tenemos el personal limpiando y el personal recogiendo desgraciadamente pues lo que lo ensucian no es el personal lo que lo ensucian es la ciudadanía que no hace conciencia de colocar las basuras en su lugar y a alguien que si coloca la basura en su lugar pasa y ve la basura tirada en la plaza en la calle en un andador y dicen que el municipio no es el que vale no es el que recoge nosotros no tenemos personal para limpiar todo el municipio si tenemos para lo mejor estar manteniendo una plaza pública y una canción limpio y la gente está trabajando pero creo que es más la que está tirando que la que tenemos trabajando y pues los traemos a la vuelta y vuelta nuestro trabajo es cuidar que la gente que tenemos trabajando en el entrenamiento si esté haciendo su chamba ya si lo vuelven a ensuciar o los volvemos a mandar a limpiar cuando se complete el calendario del trabajo porque para tenerlos fijos pues entonces sí vamos a necesitar muchísimo más personal porque si me fijaba en la exposición que se mantenga que se mantenga limpio y en orden pues realmente si tenemos gente limpiando y que mantenga en orden te ves más la gente que nos está tirando y desordenando en cierta forma algunos puntos que ya tenemos limpios que tenemos que hacer el trabajo todos nos o también yo creo que es momento ya de ser un poquito duros e implementar los reglamentos y crear conciencia y si realizas una irregularidad una inconsistencia pues ya hay que bueno dura con sanciones porque la gente no entiende a veces no entendemos y entre más nos dicen más nos encaprichamos y más nos enojamos y lo hacemos conforme a la ley no abusando de los derechos porque ahorita tiene los derechos humanos luego se viene encima de nosotros con respeto y conforme a la ley decir estás fallando nosotros ya hicimos el trabajo como gobierno pero también estamos de allá para acá no solo de aquí eso sí les pediría en la y mencionar que me gustaría sesionar la próxima semana con reglamentos con ecología con realidad con recuperación de espacios públicos pues para ver algunos comentarios que me ha hecho incluso también la regidora Hilda para ver si podemos trabajar y ojalá que nos apoye el presidente tocáramos en la mesa y en los próximos días el secretario no va a estar molestando para ya que todos paramos y hacer comisiones colegiales ¿verdad? y también me uno a la petición del regidor Leo siempre digo Leo perdón me voy a cambiar el nombre sobre los árboles a ver ahí por mi cuadro yo siempre he sido una amiga y te lo he reiterado de cortar mutil árboles pero hay unos que ya están muy grandes y que las ramas están peligrosas hasta secas y ahorita pues ya no está lloviendo tanto pero en su momento el aire y todo pues sí no sé si se pudieran podar o ya ustedes van a estar estrategia ecología y 208 ahí son unos como guamuchiles que ya están muy grandes y hasta la rama se ve 208 208 y pues ahí hay varios te digo yo siempre he sido enemiga pero pues hay veces si hay riesgo y hay necesidad de vacío más tuyo ¿verdad? están volando de las dos partes de carretera y de acá de la calle para evitar ahí hay algo y voy a darle los oficios que la otra sesión no le entregué le voy a entregar unos juegos voy a dar lectura de las peticiones y de antemano quiero pues ser muy objetiva siempre yo he hablado con argumentos he sido muy profesional lamentablemente a veces pues se confunden y se toma algo personal si yo hago señalamientos es nada más en base a las observaciones que bajo mi criterio creo que debo hacerlas a lo mejor me equivoco a lo mejor no me equivoco hace rato te dije y te revuelvo a reiterar y te felicito hoy hubo puntos muy interesantes y buenos iniciativas tuyas de los regidores compañeros y demás y fui la primera ¿no? en felicitarte en apoyarte pero me llamó mucho la atención lo que pasó hace días con la secundaria y ahorita que el regidor trae el oficio pues sí me brinca y no sólo con este servidor público bien dices que la ley marca cuando eres votado popularmente la docencia y la investigación se justifica con un regidor en una institución educativa aquí el maestro Gabriel mi respeto mi labor que hace muy buena y demás pero es director y ahí está un horario yo pensé que daba clases de 7 a 8 a lo mejor no sé si le cubre no me quiero meter porque no me consta a lo mejor son acuerdos internos que están por encima de la ley si te pediría confío confío en tu en tu responsabilidad tu conciencia y en la disposición que tienes para para investigar este caso y no sólo de él sino de varios servidores públicos que yo ya te he señalado como es el director de ecología no sé si también tenga el director de rastro que tenga un cargo público en el centro de salud de Villa Corona no nos vaya a pasar y ya y ya y ya vimos esto los señalamientos que le hizo la auditoría a Gerardo Ochoa el expresidente que tenía un ex-yer que tenía dos trabajos y tengo entendido que ya le hicieron regresar dinero no sé si ese fue chisme o fue realmente que ya el juez ya le dictó que regresara porque ahí había un un conflicto de generarios en donde él estaba en salubridad y era director al mismo tiempo y no cumplía yo no estoy en contra de que tengan otro trabajo presidente que bueno que se supere la gente todos tenemos derecho a superarnos siempre y cuando no haya un conflicto de horario o estás allá o estás aquí como director es muy diferente a todos nosotros que estamos aquí que somos electos por voto popular ¿si? entonces si te pediría confío te agradezco fue la primera vez que me entregaron una nómina te agradezco la disposición que tuviste en entregarme la nómina estoy haciendo un ejercicio estoy haciendo observaciones que en su momento te las haré llegar ya tú me vas a a lo mejor coincidimos a lo mejor no es respetable pero te agradezco tuviste la disposición de entregarme esa documentación en el cuarto año que llevo nadie me había hecho caso yo sé que tú tienes la mejor disposición porque a lo mejor no ocultas nada y eso te lo te lo agradezco mucho de verdad de corazón de que tuviste la disposición y sé que vas a volver a tener la disposición de entregarme ciertas peticiones te digo no me estoy yendo personalmente me baso en el trabajo político social que tenemos la encomienda porque el pueblo nos dio el voto de confianza para que las cosas se hagan bien y ahorita pues concuerda con los reglamentos que trabajaron de ética y de anticorrupción que yo creo que sería buen momento presidente que a lo mejor si observáramos ciertas irregularidades yo creo que pasaríamos a la historia con argumentos en base a la ley si alguien está cometiendo un error decirle sabes que muchas gracias que te vaya bien y para que haya una como que no estamos acostumbrados a que pasen administraciones tras administraciones y que y que siga lo mismo ya el país está cambiando fue un cambio muy duro que ahí la llevamos hay que hay que hacer nuestro trabajo bien porque estos tres años si hay que dejar un precedente histórico de que nuestra administración trabajó bien y felicitar al que está viendo haciendo la chamba como ahorita te felicito porque me entregaste la nómina los voy a reiterar nunca me la habían entregado siempre daban largas largas y largas o me daban links aquí y acá te felicito tuviste la la habilidad de entregármelo y voy a a leer nada más uno ya en los demás oficios voy a a como se dice nada más a leer la petición voy a entregarte un juego después va con copia para el señor Armando Corona y aquí va para los que van a la petición y junto con el presidente estoy haciendo ejercicios de información en su momento se los haré llegar presidente y compañeros para que a lo mejor coincidimos a lo mejor no ¿verdad? Jaime Enrique Velasco López ciudadano presidente municipal con atención a licenciado en educación pública con clavo García Gómez oficial mayor atención al licenciado Salvador Romeo Padilla Alvarado Contralor la que suscriban el Júlio López Aguilar regidora de este H&M de la Cataluña de Juárez Jalisco con domicilio portal López Costilla número 11 para recibir toda clase de notificaciones manifiesto con fundamento la ley de presupuesto y contabilidad del gasto público del estado de Jalisco y la ley de gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco en sus artículos 2750 solicito en términos de urgente copias certificadas de los nombramientos de cada director de área del ayuntamiento Catlán de Juárez así como bitácora de entradas y salidas del mes de octubre del 2021 al mes de julio del 2022 atentamente a Catlán de Juárez Jalisco 31 de octubre del 2022 año de la atención integral de niñas y niñas y adolescentes con cáncer en Jalisco me gustaría también hacer la petición que quedaran en copia plasmados en la fidelacta por favor que me hiciera el segundo oficio va con atención a usted secretario y al licenciado Salvador Romero Padilla copias certificadas de la entrega de recepción del exdirector de archivo Julio Contreras Mojica del ayuntamiento de Catlán de Juárez Jalisco previo a su renuncia la siguiente nombramiento de Marco Antonio Ortega Martínez y bitácora del horario de entradas y salidas del mes de octubre del 2021 al mes de julio del 2022 del ayuntamiento de Catlán de Juárez Jalisco siguiente copias certificadas de los egresos e ingresos de las fiestas patronales a Catlán de Juárez 2022 aquí va dirigido a la atención para no hacer tan largo el momento y copias certificadas de ingresos del hospitalito del mes de noviembre del 2021 y del mes de julio del 2022 del ayuntamiento de Catlán de Juárez Jalisco aquí también va con la atención al tesorero y al licenciado Chava Padilla y por último copias certificadas de la nómina del personal activo de base y apoyo del hospitalito del ayuntamiento de Catlán de Juárez Jalisco del mes de octubre del 2021 y del mes de julio del 2022 confío al presidente en su responsabilidad y su buena disposición que sé que ha estado para trabajar en conjunto con todos nosotros porque les digo esto es un ejercicio de información si de hecho toda la información que solicita es información pública y toda la que nosotros generamos es información pública que se encuentra en los portales de transparencia no estamos ocultando nada relativamente nada más lo que yo sí les comento con partes y miembros del pleno es de que aquí estamos para trabajar en equipo coordinarnos y hacer el trabajo bien cuando se detecta algo mal lo más lógico y lo más ideal es detectarnos que esto está mal chequenlo estudienlo analícenlo si hay una falta grave hay que corregirlo si el procedimiento nada más yo pensé que está mal pero está bien se sigue haciendo normal y esa es parte de la función que van a tener en cierta forma ustedes mal se verían siendo parte del ayuntamiento y en lugar de corregir para que esto siga jalando llevar la información a medios externos para venir a perjudicar el sistema ahí sí se vería mal el asunto cuando dicen y esta anomalía vamos corrigiendo siempre y sencillamente llegan y me repuestan una lámpara hundida ¿para qué? para corregirla que se llegue en un reservicio así es como se tendría que estar manejando en todos los demás yo como pregunta además como ahorita con el tema del propio Gabriel que es director y ¿cómo funciona el horario? pues como en las fiestas del cerrito yo me acuerdo que siga a las 11 de la noche o sea como no tiene un horario como el director de registro civil que entra a las 9 y sale a las 2 cuando el propio Gabriel no tiene un horario pues fijo porque todo el tiempo anda como ahorita van a salir y a la tarde trabaja cubre el horario de clases y trabaja tarde noche y entonces eso sí no sería como que un horario fijo que a lo mejor yo no sé nada como dije usted buscar la forma de que de que se trabaje como debe de ser pero con esos horarios que yo lo he visto trabajando no creo que se cruce nada pero no sé aquí lo interesante regidor con mucho respeto lo digo esto me llamó la atención que la misma directora de la escuela hizo esa observación o sea no la hicimos ni regidor ni yo ni el presidente la hizo los padres de familia tengo atendido y de regidor eso es lo interesante pues que a lo mejor se cruza y así ellos llegan a los acuerdos internos en base a la ley que lo cubran en su sindicato allá acá pues ya eso sería otra cosa pero no llamó la atención que quede claro el día de la junta nada más la observación hizo una persona en la junta más no tocaron el tema muy a fondo porque se estaba tratando otro tema que no tenía que y la directora lo tocó compañera y la directora no lo tocó ese tema no lo tocó nada más hizo una observación en una persona ¿cierto o no es cierto? con una persona la que hizo la observación y realmente el tema pues nada tenía que ver en el tema que se iba a tratar de hecho hay gente de la secretaría y les dijeron muy claramente ese tema no quedamos ahorita estamos tratando un tema diferente ¿cierto o no es cierto regidor? si nada más pero en una observación hizo una sola persona pues yo aquí tengo en la otra cosa en lo que me entrega Eric en lo que me entrega Eric si es un escrito de la Escuela Secundaria Técnica 105 firmada por la maestra Nedesna Isarri Munoz López que está firmado está firmado por él va dirigido al regidor Eric y va en atención al pleno del ayuntamiento pero este pero este es para la rehabilitación de un país aquí tengo entendamos entendamos el contexto el tema es de que si fue una si fue una persona la que se lo señaló ahí igual si ella manda su escrito aquí hay que darle atención al escrito es normal que tengan sus dudas lo que yo sí les puedo decir a ustedes es de que si ustedes tienen queja o dudan del trabajo que realiza el profesor Gabriel respecto al departamento que dirige duda de que no trabaje duda de que no cumpla sus funciones yo por eso ahora me pregunto pues yo estoy en contra de que de que se hagan las cosas bien como dice la regidora de que no se pueden cruzar o rar ni nada de eso entonces sí estoy de acuerdo con eso pero yo por lo que por lo que yo lo he visto trabajando por eso digo que que no no creo que se crucen los horarios porque si él trabaja muy tarde o o domingos o ustedes han trabajado con él y saben que él trabaja en las tardes a las noches en los talleres y todo y ustedes están aquí no pueden no pueden dudar de eso y también estoy de acuerdo en la directora porque a lo mejor ella no lo ve trabajando como nosotros o como ellas que están en sus departamentos que tenga esa duda es válido tiene la duda porque dice oye a qué hora se está viniendo aquí pero nosotros que estamos ahí viendo el trabajo si a mí no me queda y el otro punto que no les toca a ustedes juzgarlos aparte de que el trabajo de ustedes es legislativo no les toca a ustedes juzgarlo pero se los voy a dejar en la mesa que todos los directores trabajen de 8 a 4 todos en base a lo que me está pidiendo la directora sus mitácoras de entradas y salidas entonces que todos trabajen de 8 a 4 y se van qué va a pasar en las tardes y noches cuando hay eventos cuando hay anomalías los directores no tienen horario pueden trabajar todo el día y toda la noche ustedes igual son servidores de públicos de 24 horas si yo les digo que tenemos una junta a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana tienen que venir entonces si yo le pongo a los directores todo el horario de 8 a 3 qué va a pasar cuando tengamos curras cuando tengamos derrumbes cuando tengamos accidentes cuando tengamos reportes de policías entonces los directores están para que si a lo mejor vienen en las mañanas a cumplir un horario o a cumplir una función pero su trabajo pesado es en la tarde en este caso cultura sabemos que trabaja de tarde todos los eventos son en las tardes las fiestas son en las noches los talleres son en la tarde si él viene en la mañana y a ventaja o un trabajo aquí en un horario que ya terminó la secundaria es decisión de es decisión de lo que va a ser porque en cierta forma los directores se los dejo en la mesa a todos porque todos ustedes han solicitado algún servicio fuera del horario de las 3 y media entonces lo que si les quiero dejar en cuenta eso que los directores a lo mejor compren una función administrativa en la mañana y en la tarde realizan la operativa o al revés la bajan y operan en la tarde de noche perdón regidora un ratito para manos de ella decirles también que también su esposa se viene a apoyarnos por las tardes y otra cosa que le puede constar a la señora Tere que una de las directoras cuando hicimos la planeación señora Tere a qué hora se trabajó en esta mesa para la instancia de la mujer a qué hora fue en la tarde ¿verdad? permíteme pedirle pacientes voy a tratar de ser lo más suavecita posible y respetuosa cuando se indolecido entiendo la postura y yo no digo que el maestro Gabriel no trabaje de hecho es a donde más se le invierte las fiestas y la cultura en el municipio no se nos olvide ¿verdad? aquí el punto es que nadie está discutiendo que el maestro no haga su trabajo aquí a lo que yo entendí la lectura y siempre yo me apelé con mis alumnos de que no leen o no escuchan o no siguen las instrucciones y no entienden el procedimiento para luego externarlo o exponerlo lo que yo estoy entendiendo con el oficio no sé si me puedo volver a leer regidor el horario que tiene la secundaria la maestra no está peleando aquí ni nadie está discutiendo la chamba ni que venga la esposa ni que venga el maestro a bailar a arreglar y todo y respeto si lo hace bien aquí la maestra está señalando que tiene un horario en la secundaria de 7 a ¿qué horas? los días no sé si tenga el horario yo lo tengo el horario de Gabriel yo lo tengo no lo desconozco yo tengo el horario de Gabriel y yo sé a qué horas trabaja aquí la que no sabe es la directora ¿qué nos sabe? la directora ¿por qué se está pidiendo? ¿por qué se contradice? no, ¿viste? entonces se está contradiciendo yo creo que sí eso es de yo creo que sí entendemos el horario por eso lo estamos diciendo si entendemos el contexto pues del horario no podemos ser los alumnos así entendemos el detalle ese que nosotros yo le estaba diciendo pues que a lo mejor por los horarios por lo que está diciendo yo digo a lo mejor él no tiene un horario fijo porque yo a veces lo veo muy tarde a veces lo veo temprano a veces no es porque si trabaja o no trabaja es que en los horarios que está trabajando pero entendamos el contexto aquí es una solicitud meramente de información de un horario que el maestro debe de cumplir aquí en el en el municipio porque ella está siendo afectada en sus clases allá entonces ella tiene que documentar para poder hacer un arco administrativo si hay un conflicto de intereses en los horarios pues ella lo fundamenta si no hay conflicto de intereses de que no hay que en el ayuntamiento él cumple con sus horarios como es pero no los está cumpliendo con sus alumnos ella va a tener que ver con el profesor porque no está dando las clases de tipo y forma nosotros no estamos diciendo que no hacen su charla en el ayuntamiento al contrario ustedes son testigos de que trabajan hasta muy tarde y que lo apoya su esposo y demás eso no es el conflicto en el oficio el oficio es porque hay quejas de que en el ciclo anterior y en este ciclo no se han dado clases entonces por ahí va la solicitud de esa información precisamente para documentar una una pieja de los padres de la familia pues nada más presidente si usted tiene los horarios porque también la petición que le hizo la persona referente a lo que le estaba mandando el oficio es lo que le está haciendo que descuida pues lo que te dijo que descuidaba el horario de clases yo que ya tenía la información ella que dijo eso la persona que hizo la petición de hecho le dijo el regidor que íbamos a atender su petición que se le iba a dar seguimiento entonces le está dando seguimiento pues no más sería pues usted que ya tiene los horarios del director pues hacerle saber a la directora pues dale la información que está pidiendo más que nada nada más es que la directora entendamos que ella no puede hacer una alta administrativa si no tiene documentos oficiales pues ella necesita elementos con el cual poder estar haciendo ella su trabajo en ese sentido da la solicitud tú estuviste ahí en la reunión que se tocó el tema y no porque no hubiese sido un tema de la reunión yo no iba a tomar la petición que me hicieron entonces yo le dije ni algo me llegara el oficio no de palabra un oficio en donde me está solicitando ya por último dos no he terminado mis sesiones ya por último presidente pues nada más acepté ese hincapié de que no nos vaya a pasar como al ex director de proveeduría exyerno de un presidente que se hizo ese señalamiento que tenía dos funciones eso es todo y por último agradecerte y felicitarte quiere decir a ti primero a ti presidente y luego el regidor Juan Carlos en la comisión de salud el que los proyectos que te venía dando lata de salud de ambulancias y de doctores y eso en las delegaciones te agradezco que mi incómoda voz haya empezado a tener eco que bueno te felicito te digo que hay que dejar un presidente para cambiar la historia de los gobiernos de Católico y de Juárez y que por comisión se esté trabajando sigo a la orden voy a seguir entregando proyectos en beneficio no son míos son de todos ustedes y aquí el único que gana es el pueblo de Católico de Juárez muchas gracias es todo lo que tengo bueno dándole continuidad a los temas de asuntos generales yo se traigo varios para ustedes en el primero pues es donde la mente va a darles a conocer la mente va a darles a conocer que el día 9 de octubre tuvimos un accidente en la delegación de la vista donde en una casa hubo una explosión donde parte de la casa fue destruida la otra parte quedó en riesgo de demolición en riesgo de caerse posteriormente entramos nosotros a hacer la demolición de esos dos cuartos que ya no podían ser habitados y estaban en riesgo de desplomarse hicimos el retiro de los espondos con carretillas y costales porque el acceso a la casa es por un vacío y con ese antecedente me hacen llegar un oficio donde dice que nos por medio presente recibo un cordial saludo a su vez aprovecho la ocasión para solicitar su valioso apoyo ya que como ha salido el pasado domingo 9 de octubre del 2022 sufrimos un accidente al explotar un tanque de gas en nuestra casa ubicado en la calle Agustín Melgar número 50 en Medievista municipio de Catrán de Juárez Palacio como antecedente tenemos que en años anteriores cuando había un accidente un accidente por fuerza natural un desastre natural poníamos en emergencia el municipio y activamos lo que fue en el fondo estatal de desastres naturales en esta ocasión por tratarse de una casa para hacer el accidente de la explosión de un tanque de gas no podemos poner en estado de emergencia en el municipio de Catrán de Juárez como anteriormente se hizo con el FED y se les ayudaba con un apoyo para el menaje o para infraestructura menaje era 80% estado 20% municipio infraestructura 50% estado 50% municipio la cantidad más alta que se entregó un cheque fue entre 50 y 52 mil pesos para el menaje y en infraestructura pues fueron dos domicilios que se encuentran precisamente ahí en frente de la secundaria lo cual los dos domicilios era más o menos un total de inversión de como 320 mil pesos casado en esto pongo aquí en la mesa si tienen ustedes bien aprobar que le ayudemos a esta familia a estos par de viejitos adultos de la tercera edad para que puedan en cierta forma ayudarse un poco en la construcción donde les demos 50 mil pesos más impuesto pero material para construcción si ustedes quieren bien así aprobarlo o si tienen otra propuesta o si deciden que no la aprobamos hacen la decisión de ustedes no sé si alguien quiere participar en el programa es una causa novia que lamentablemente sucedió a esas personas de la tercera edad en el voto es a favor para que se le ayude con lo que más se pueda con lo que acordemos todo como cabildo y adelante presidente siempre en las causas nobles siempre estoy dispuesta a apoyar mi voto es a favor de que sea esa cantidad de material para que sea ese apoyo crucial hacia esos adultos mayores igual también es a favor y se me hace bien el material por lo que comentábamos de que tiene por ahí hijos que se dedican en el oficio de los maniles entonces yo pienso que los ayudaríamos más con el con material para que puedan construir algo de lo perdido el señor usted insistió ahí como comisión de como presidente de la comisión de protección civil le tocó andar ahí el día de la explosión nos podría explicar un poquito la verdad es que pues es lamentable que ha pasado eso en Bellavista pues y también de mi voto sería a favor pues que se les diera esa ayuda porque lo que me tocó estar ahí fue uno de los primeros que estuve ahí y si estuvo un modo lamentable y estuvo muy feo pues eso esos daños estuvo ahí en esa estructura en esa casa ¿alguien más que se va a participar también reiterar mi apoyo para esas causas nomás solicitarles que la aportación de los materiales o sea conforme también vayan ellos comprobando que se va aplicando en la ejecución de de la rehabilitación de esa de esa recámara o bueno que ellos vayan a implementar ese material para que también no se vaya a otorgar todo el material de un solo a la exhibición y se va a echar a perder pero vayan a implementar en otros en otro espacio que no sea meramente el apoyo para que vuelvan a tener una habitación digna a esas personas ¿alguien más? mi voto mi voto va a ser a favor presidente por esa causa no ¿me podría dar lectura al punto de acuerdo por favor para ver si están de acuerdo con el ordenador muy bien entonces aprobación para la erogación del gasto de 50 mil pesos masiva gastada en material de construcción en apoyo a la familia afectada por el accidente doméstico que derrumbó la casa en la calle Agustín Mónigar número 50 en la delegación de Bellavista municipio de Acastán de Juárez quien esté a favor lo manifiesta levantando la mano presidente me informo que fue aprobado el punto número 10 en asuntos generales el apoyo a la familia de la calle Agustín Mónigar número 50 con 11 votos a favor de 11 miles presentes muy bien secretario gracias por por la participación también me hicieron llegar un oficio donde a lo mejor algunos de ustedes ya los tienen en sus manos otros a lo mejor no los pudieron localizar porque andaban los ciudadanos repartiéndolos directamente no sé si a la hora de dar un oficio para enterárselos en pleno entonces a los que lo lograron localizar se los llevan en sus manos a los que lo lograron localizar pues ahorita les doy lectura dice nos es rato dirigirnos a ustedes de una manera más atenta conociendo que es una persona que le gusta apoyar a la ciudadanía hacemos desconocimiento que las alumnas de la academia arriba citada que es la academia de jazz Willilix han participado en competencias a nivel regional obteniendo primeros lugares en días pasados participaron en un evento estatal quedando en primer lugar poniendo en alto al municipio de Acatlán de Juárez por lo que se irán a participar a nivel internacional de jazz Adventure Navich en Puerto Vallarta los días 2, 3 y 4 de diciembre del presente por esta razón solicitamos de su apoyo económico con lo que usted considere para cubrir los gastos que generan estos tipos de eventos ya que son muchos como es vestuario alimentación transporte hospedaje etcétera las alumnas y padres de familia estamos organizando rifas y otras actividades para cubrir dichos gastos para los integrantes de la academia esperando contar con su valioso apoyo nos despedimos de usted enviándole un cordial saludo y quedando a sus órdenes y a este oficio nada más le cambiaron el nombre de cada una de las personas a las que se nos iban dirigiendo me podrían decir quién quién se los han entregado por favor a mí a mí también nos lo han entregado los son los cuatro ustedes no lo han localizado es que nos lo han entregado el día que estuvo en el día en el día en el día pues esta esta academia se encuentra en la delegación de Villavista van a ir a participar a Puerto Vallarta comentaba la cívrica que pues ya habíamos apoyado anteriormente a la red con el transporte con forma representada en el municipio al estado de Puebla no veo ninguna presión pues perdón no veo ninguna limitante que podamos apoyar con el transporte a esta academia siempre es cuando ustedes estén de acuerdo yo si estoy de acuerdo este van representando también el municipio son de la delegación de Bellavista pero también nosotros por parte de Cultura las veces que les hemos solicitado su participación ellos están también dispuestos a participar y no les cobran ningún cinco no ningún cinco es un grupo muy de niñas jóvenes muy dinámico han seguido varias veces y es bueno apoyar la cultura alimenta el espíritu y forma el alma y si estoy de acuerdo que se les está apoyando a otro grupo de niñas para que representen ellas también representan y ponen en alto a nuestro municipio entonces hay que echarles la mano con lo que lo que podamos y también ellas a veces apoyan a nosotros entonces estoy de acuerdo esta vez que se les apoye a estas niñas de la delegación de Bellavista y a la maestra Alejandra que es una maestra muy dinámica y que le gusta hacer ese tipo de venturo ir a concursar y demás gracias además de ser participantes nos lee como quedaría el punto de acuerdo por favor secretario aprobación para la aprobación del gasto en transporte para la academia jazz para que se traslada del municipio de Puerto Vallarta a participar en el evento internacional de jazz aventura en la calle quien esté a favor lo manifieste levantando la mano presidente el informe que fue aprobado el apoyo con transporte por la academia jazz con 11 votos a favor de 11 días presentes muy bien secretario el siguiente tema que traigo es un tema que la verdad me da tristeza tocarlo pero se tiene que se tiene que realizar porque si no lo hago pues yo quería en un estado de emisión estaría documentando algunos artículos y de paso también ustedes serían responsables porque el desconocimiento no nos exigna de la responsabilidad como ustedes saben hemos estado heredando todas las responsabilidades legales y políticas de las administraciones pasadas y también son herencias las cosas buenas que hacen porque tenemos que seguirle dando seguimiento a las buenas causas pero en esta ocasión llegamos al tema del audo donde tenemos ya ciertos audos en contra del ayuntamiento de la Cataluña de Juárez por diferentes cantidades de pesos donde si no cumplimos con la sentencia que se dicta pues estamos estamos pidiendo una omisión en un desacato judicial que puede ser desde una suspensión de 15 días del puesto que tenemos hasta separación del cargo y lo más que puede alcanzar pues puede ser también pena prelativa de la libertad y quien es el responsable de los laudos de la organización del cargo de los laudos pues es el plano del ayuntamiento no son los directores no es el tesorero no es ninguno aquí se autoriza o aquí no se autoriza pero ya tenemos una sentencia en el áudio de un juez donde ya van varias veces que requieren ya el siguiente paso puede ser uno de los que les mencioné suspensión de 15 días sin 12 de sueldo destitución del cargo incluso hasta con una orden de aprehensión por desacato policial no podemos pagar todos vamos a ir conforme vayan llegando pues vamos a ir viendo cuáles vamos pagando porque también sería como que una una desamnestidad de nosotros pagar los 20 o 30 laudos que tenga el ayuntamiento porque estaríamos afectando directamente la salta del ayuntamiento y dejando sin servicios o dejando sin mejora de servicios a los ciudadanos pues lo que nos toque pagar a nosotros en nuestra administración lo vamos a ir pagando no sé si alguien de ustedes quiera participar en este punto ahorita que ya les empieza a mencionar los logos que ya tenemos aquí en puerta los logos que tenemos en puerta todos están en puerta pero los más avanzados que ya están visitando el congreso es el de Noé de Jesús y Nostrosa Mendoza el último requerimiento fue el 9 de agosto del 2022 el de Gabriel Ochoa Cuyol el último requerimiento fue el 19 de mayo del 2022 el de José Luis Dómez Díaz el Jai 2 pero uno de ellos el último requerimiento cayó en el 1 de febrero del año 2018 y por también ser tan antiguo pues ya ya votaron todas las instancias el de Ernesto Callevo Sánchez el último el último día que nos requerieron fue el 2 de agosto del 2022 y el de Albino y Céguías Pantoja Velasco que fue el 18 de octubre del 2022 son 1, 2, 3, 4 son 5 los que traemos ahorita en puerta donde ya procedimiento por ser juicios tan antiguos nos están notificando en este mes de agosto y octubre que si no se realiza el pago correspondiente van a proceder a tocar las instancias del congreso para pedir la destitución o pedir la suspensión sin doce de soldos del pleno de la gente ¿alguien de ustedes quiere participar? las cantidades que se tienen tentativamente no es que las vayamos a pagar pero se ocupa la autorización porque vamos a hacer también el tema de deducciones como marque la ley es de noé de jesús y mi esposa mendoza 388 mil 563.04 Gabriel Ochoa Puyol 455 mil 156.43 José Luis Gómez Díaz 44 mil 600 pesos con 4 centavos Ernesto Callero Sánchez 356 mil 978.14 Albino Albino Isaias Pantoja Velasco 784 mil 635.18 Cabe mencionar que en uno de estos laudos que se van a dotar ahorita yo me voy a abstener de la votación la votación la van a realizar ustedes porque una de las personas que está en cierta forma en conflicto con el ayuntamiento trae el apellido de los gastos el número 1001 para el término por eso la votación la van a realizar ustedes en esa votación no participando estudiar el evento no va a quedar el punto de acuerdo de cada uno antes de meter la votación lo lee analizamos y se vota lo lee está en acuerdo y se vota muy bien autorización para el pago del audo del juicio en materia laboral número 1514 diagonal 2018 diagonal B1 que se derigne en el tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco en el que con fecha 18 de octubre de 2022 se condena al ayuntamiento para el pago del salario aguinaldo vacaciones primo vacacional por la cantidad de 784 mil 635 pesos con 18 centavos al ciudadano Albino Isaías Pantoja Velasco Someto consideración por favor señor presidente autorización para el pago del audo del juicio en materia laboral número 1514 diagonal 2018 diagonal B1 que se derime del tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco en el que con fecha 18 de octubre del 2022 se condena al ayuntamiento para el pago del salario aguinaldo vacaciones primo vacacional por la cantidad de 784 mil 635 pesos con 18 centavos al ciudadano Albino Isaías Pantoja Velasco quien esté a favor lo manifieste levantando la mano abstenciones en contra presidente me informo que fue aprobado el pago del audo del juicio laboral 1514 con 10 votos a favor y una abstención muy bien secretario por favor pueden leer el siguiente punto como quedaría por favor autorización para el pago del audo de juicio en materia laboral número 2865 diagonal 2012 que se derime del tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco en el que con fecha 5 de agosto de 2022 se condena al ayuntamiento el pago de salario aguinaldo vacaciones y prima vacacional por la cantidad de 356 mil 978 pesos con 14 centavos al ciudadano Ernesto Cayeros Sánchez así es como lo somete a consideración por favor se somete a consideración la autorización para el pago del audo del juicio en materia laboral número 2865 diagonal 2012 que se derime del tribunal del arbitraje y escalafón del estado de Jalisco en el que con fecha 5 de agosto del 2022 se condena al ayuntamiento el pago de salario aguinaldo vacaciones y prima vacacional por la cantidad de 356 mil 978 pesos con 14 centavos al ciudadano Ernesto Cayeros Sánchez quien esté a favor lo manifieste levantando la mano presidente le informo que fue aprobado el pago del audo del juicio en materia laboral número 2865 con 11 votos a favor de 11 días presentes autorización para el pago del audo del juicio en materia laboral número 2865 2012 que se derime del tribunal del arbitraje y escalafón del estado de Jalisco ¿no? ¿cuál que le he visto ahorita? ¿estás leído el mismo? ¿el 865? sí, cuál que le he visto ahorita el de Ernesto Cayeros Sánchez ¿el de todos cuáles? sí, el de 493 ¿el número de 285? el de Ernesto de 1865 ¿el que sigue? ¿el de José Luis Gómez? ¿el de José Luis Gómez? ¿leíste ese estudio? ¿el primero fue el del año? ¿4193? ¿el de José Luis Gómez? ¿el 2 canas de Arturo? sí, el de Ernesto ¿el治AP работы? sí, el de Johnny Gómez sí, sí ¿el 2 canas por eso es además puse repetir el número de los 6 por el año de &es Gracias. En el que con fecha 21 de febrero de 2021, del 2018, se condena al Ayuntamiento el pago de salario a guinaldo, vacaciones y premio vacacional por la cantidad de 44 mil 600 pesos con 4 centavos al ciudadano José Luis Gómez Díaz. Gracias, Comunicación. ¿Lo somete a consideración, por favor, secretario? Se somete a consideración la autorización para el pago del auto de juicio en materia laboral número 493, diagonal 2009, B1, que se derime del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el que con fecha 21 de febrero de 2018, se condena al Ayuntamiento el pago de salario a guinaldo, vacaciones y premio vacacional por la cantidad de 44 mil 600 pesos con 4 centavos al ciudadano José Luis Gómez Díaz. Quien esté a favor, lo manifieste levantando la mano. Presidente, le informo que fue aprobado el pago del juicio en materia laboral número 493, diagonal 2009, B1, con 8 votos a favor, según ser y les presentes. Muy bien, secretario, adelante con el siguiente punto, por favor. Autorización para el pago del auto del juicio en materia laboral número 653, diagonal 2015, B2, que se derime del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el que con fecha 19 de mayo del 2022, se condena al Ayuntamiento el pago de salario a guinaldo, vacaciones y premio vacacional por la cantidad de 455 mil 156 pesos con 43 centavos, al ciudadano Gabriel Ochoa Pujal. Pujal. ¿Pujal? Pujal. 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 ¿Pujal? 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 Se somete a consideración la autorización para el pago del auto del juicio en materia laboral número 653, diagonal 2015, B2, que se derime del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el que con fecha 19 de mayo del 2022, se condena al Ayuntamiento el pago de salario a guinaldo, vacaciones y premio vacacional por la cantidad de 455 mil 156 pesos con 43 centavos al ciudadano, Gabriel Ochoa Pujal. Gabriel Ochoa Pujal, quien está a favor, lo manifieste levantando la mano. Presidente, le informo que fue aprobado el pago del juicio en materia laboral número 653. Presidente, le informo que fue aprobado el pago del juicio en materia laboral número 3371, diagonal 2012, E1, que se derime del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el que con fecha 9 de agosto del 2022, se condena al Ayuntamiento el pago de salario a guinaldo, vacaciones y premio vacacional por la cantidad de 388 mil 563 pesos con 4 centavos al ciudadano Noé de Jesús y Nostroza Mendoza. Presidente, le informo que fue aprobado el pago del juicio en materia laboral número 3371, diagonal 2012, E1, que se derime del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el que con fecha 9 de agosto del 2022, se condena al Ayuntamiento el pago de salario a guinaldo, vacaciones y premio vacacional por la cantidad de 388 mil 563 pesos con 4 centavos al ciudadano Noé de Jesús y Nostroza Mendoza. Quien esté a favor, lo manifieste levantando la mano. Presidente, le informo que fue aprobado el pago del áudio de juicio en materia laboral número 3371, 11 votos a favor, de 11.000 presentes. Muchas gracias, secretario. Siguiendo con el tema de asuntos generales, me queda más que felicitar a todos y cada uno de ustedes que estuvieron participando en todas las actividades que se realizaron en el mes de octubre, precisamente donde en la actualidad era informar a la ciudadanía sobre las medidas preventivas para el cáncer de mamá. Aquí participaron el regidor Aster, Hilda y Susi directamente con actividades. También participó la directora de la Instancia de la Mujer, nuestra compañera Ceci. Participaron en el Departamento de Servicios Médicos, ya lo volví a mencionar, también parte de los directores de Cultura y Turismo, que en algunas actividades también estuvieron ahí presentes. Y también esténarles mi apoyo para las actividades que vamos a realizar ahora en el mes de octubre. Sabemos que tenemos el Día de Muertos, que es parte de la cultura de los mexicanos. Tenemos el desfile del 20 de noviembre, que es parte también de la historia de todo México, el Día de la Revolución Mexicana. Y también, de una vez, hacerles mucho de encargo a los departamentos y a los regidores y a las comisiones que deben participar para preparar las actividades del mes de diciembre. Tenemos fiestas en tres delegaciones. Tenemos también el tema de las posadas. Todos tenemos que participar también en el tema del presupuesto de ingresos. Y, pues, ya estamos en el cielo del año. Se oye mucho un mes, pero ustedes ya se dieron cuenta que un mes no es suficiente para preparar una actividad. Y ahora tenemos muchas actividades en diciembre. Entonces, tienen que desarrollar las actividades de noviembre y preparar la logística para las actividades del diciembre. Y hacer un señalamiento, no un señalamiento, sino hacerles saber mi manera de pensar respecto de temas que son ajenas al ayuntamiento, de los cuales a mí no me llega ninguna invitación y tampoco me piden la participación. Todos sabemos del tema que estuvo ocurriendo en la escuela secundaria 105, secundaria técnica 105 de Bellavista, donde hubo un conflicto entre la sociedad de padres de familia y las autoridades que dirigían la escuela. Ellos tienen sus propias autoridades, la Secretaría de Educación Pública, para resolver esos problemas internos, donde a mí no me llegó ningún oficio, donde me solicitaban o me invitaban a participar en las reuniones. Me estoy enterando en días pasados que asistió el regidor Eli, que asistió el regidor Teo. El regidor Teo no recibió una invitación, él fue como padre de familia. El regidor Eli lo invitaron directamente a él. Pero es donde viene precisamente el tema que a veces debemos dejar que cada institución resuelva sus asuntos internos. Porque como a mí me he invitado como ayuntamiento, no tanto a mí, no me he invitado en el ayuntamiento, nosotros no nos podemos apersonar en ese tipo de reuniones, en representación del ayuntamiento o en representación del presidente, cuando no se recibe una comisión. Porque al rato podemos tener un conflicto con algunas de las dos partes. Nosotros debemos estar siempre de parte del que esté en la legalidad. Pero ¿quién va a condicionarles a ellos esa legalidad? Sus propias autoridades internas, porque ellos no nos obedecen a nosotros. No quiero que ustedes vayan a tener un programa futuro. Si yo no los mando a una reunión o a algún debate, si no recibimos una invitación para poder decir que van en representación del ayuntamiento o en representación del presidente. Ustedes van a poder asistir en lo personal. Y ya en lo personal, ya ustedes van a tomar sus decisiones. Si a mí me mandan un oficio y yo veo que le toca a cultura, o le toca a salud, o le toca a educación, o le toca a turismo, o le toca a la compañera Nero, o la compañera TN, o decido mandar al director respecto de ese tema, ya iría en representación porque recibimos una invitación. y créanme que yo no quiero que ustedes vayan a tener esas disputas o esos problemas cuando les toque ser mediadores entre dos situaciones. Acuérdense que siempre que ayudan a alguien, perjudican a otra persona. Y más cuando son peleas. No quiero que peleen batallas ajenas. No quiero que los utilicen, como dicen por ahí, como soldaditos de pelea. Que hagan llegar las invitaciones por los medios adecuados. Y si los invitan en lo personal, ustedes ya deciden si participan o no participan en esas reuniones. Yo les agradezco la manera como manejaron la situación, tanto Eric como Teo en esa junta. Sé que no nos metieron en problemas a nosotros como ayuntamiento, ni tampoco se comprometieron a realizar alguna actividad que nosotros no podamos ejercer o no podamos ayudar. Pero así se pueden presentar muchas otras. Me he coincido contigo, presidente, porque de repente hay muchos ciudadanos que piensan que nosotros podemos hacer todo. Y luego nos dicen, es que no hace nada, o que hablé contigo y todo, pero hay instancias que no nos corresponden a nosotros. Y batallas, como dicen, pero a veces el ciudadano es muy insistente y ya no me dejaste en vista, me dejaste en vista cuando a nosotros no nos corresponde. Y así hace días me abordó una persona en donde decía que en las escuelas hacía falta disciplina. Y yo le dije, sí, pero eso es internamente, yo lo vivo en la prepa, es internamente con los, no, es que ustedes, que la ley no sé qué dice, que el municipio. Y yo le dije, no, o sea, nosotros no tenemos esa ingerencia. Entonces, pues sí, quede muy claro, ¿no? Lo que sí podemos y lo que no, lo podemos conochernos problemas. Entonces, sean prudentes en sus comentarios, en lo que se comprometen y a dónde asisten y en qué calidad asisten. Bueno, desde la toda mi participación, pues muchas gracias a todos y continuamos con el orden del día, secretario, por favor. Punto número 11, clausura de la sesión. Muchas gracias a todos por haber acudido a esta sesión ordinaria del plano del ayuntamiento del municipio de Catán de Juárez. Y gracias a todos por las votaciones que se llevan a favor en todos los puntos el día de hoy. Sé que tomamos las mejores decisiones, siempre buscamos llevar los mejores beneficios para los ciudadanos del municipio. Nuevamente les reitero las gracias. Y siendo las 13 horas con 42 minutos del día lunes 31 de octubre, ya hemos terminado los trabajos de esta sesión del pleno en el municipio de Catán de Juárez. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.